Capítulo 14 En el sur, todos los corazones estaban llenos de esperanza al iniciarse el verano de 1863. A pesar de las privaciones, las molestias, los especuladores, la penuria de alimento, las enfermedades y los sufrimientos que habían padecido casi todas las familias, los estados del sur empezaron nuevamente a decir, una victoria más y la guerra habrá terminado. Y lo decían con mayor seguridad que el año precedente. Los yanquis eran un hueso duro de roer, pero finalmente los sudistas lo roerían. La Navidad de 1862 fue alegre para Atlanta y para todos los estados del sur. La confederación obtuvo una brillante victoria en Fredericksburg, y los muertos y heridos yanquis se contaron por millares. Las fiestas fueron, pues, alegres para todos. El pueblo estaba lleno de gratitud por el cambio de los acontecimientos. El ejército confederado fue ahora llamado de los vencedores. Los generales habían probado su habilidad y todos estaban convencidos de que al comenzar las hostilidades en la primavera, los yanquis serían vencidos definitivamente. La primavera llegó y la lucha volvió a empezar. En el mes de marzo, la confederación obtuvo otra victoria en Change Georgeville, y el país vibró de entusiasmo. Una incursión de la caballería de la Unión fue transformada en un triunfo de los georgianos. Las gentes reían y se daban golpes en la espalda diciendo, «¡Sí, señor! En cuanto el viejo Nathan Bedford Forrest se lanzó tras ellos, los fastidió de lo lindo!» Más tarde, en abril, se produjo una nueva sorpresa. La caballería Yankee, compuesta de 1.800 hombres mandados por el coronel Strange, llegó a Roma, situada a unos 100 kilómetros al norte de Atlanta. Tenía por objetivo cortar el ferrocarril principal entre Atlanta y Tennessee, y luego marchar hacia el sur a fin de destruir las fábricas y aprovisionamientos concentrados en Atlanta. Era un golpe atrevido, y hubiera resultado bastante duro para el sur, si no hubiese sido por el general Forrest. ¿Con una fuerza numérica tres veces inferior? ¡Pero qué hombres y qué jinetes eran! Fue a su encuentro, empeñándoles en una batalla, no dándoles tregua ni de día ni de noche, y capturando finalmente a todas las fuerzas atacantes. La noticia llegó a Atlanta casi al mismo tiempo que la de la victoria de Change Georgeville, y la ciudad se llenó aún más de gozo y alegría. La victoria de Change Georgeville podía ser más importante que la captura de la caballería de Strange, pero ésta dejaba a los Yankees absolutamente en ridículo. «Los Yankees no deberían bromear con el viejo Forrest», decían todos alegremente. El destino de la Confederación parecía haber tomado nuevo rumbo. No obstante, los Yankees, guiados por Grant, asediaron Vicksburg a mediados de mayo. El sur sufrió una gran pérdida cuando Stonewall Jackson fue gravemente herido en Change Georgeville, y Georgia perdió uno de sus más valientes y brillantes jefes cuando el general Cobb fue muerto en Fredericksburg. Pero era evidente que los Yankees no podían soportar otras derrotas como estas dos últimas. ¿Debían ceder? Y entonces la guerra cruel terminaría. En los primeros días de julio llegaron rumores, más tarde confirmados por telegramas, de que Lee marchaba por territorio de Pensilvania. Lee en territorio enemigo. Ésta era verdaderamente la última batalla de la guerra. Atlanta estaba llena de excitación, de alegría y de ardiente sed de venganza. Ahora verían los Yankees lo que significaba tener la guerra en el propio país. Sabrían lo que era ver los campos arrasados, las bestias robadas, las casas ardiendo, los hombres arrastrados a las prisiones, las mujeres y los niños hambrientos. Todos sabían lo que los Yankees habían hecho en Missouri, en Kentucky, en Tennessee y en Virginia. Hasta los niños podían narrar con odio y con miedo los horrores llevados a cabo por los Yankees en el territorio conquistado. Atlanta estaba llena de refugiados de Tennessee, los cuales habían contado sus padecimientos. Éstos clamaban por que Pensilvania fuese sometida a hierro y fuego. Hasta las mujeres más buenas y afables tenían expresiones de feroz violencia. Pero cuando llegó la noticia de que Lee había dado orden de que ninguna propiedad privada de Pensilvania fuese tocada bajo pena de muerte y de que el ejército pagara todo lo que requisaba, ¡Oh! Entonces sólo el respeto que se sentía hacia él pudo conservarle la popularidad. ¿No había necesidad de tocar nada en los ricos almacenes de aquel estado? ¿Qué pensaba el general Lee? ¿Y los soldados del sur, que tenían tanta hambre y que necesitaban botas, trajes y caballos? Una carta urgente de Darcy Middy al doctor, la primera información recibida en Atlanta en aquel principio de julio, pasó de mano en mano provocando una indignación siempre creciente. «¿Podrías procurarme un par de botas, papá? Hace dos semanas que estoy descalzo y no veo posibilidad de hacerme con ellas. Si no tuviese los pies tan grandes, podría como mis camaradas abastecerme con las de los yanquis muertos. Pero hasta ahora no he encontrado a ninguno con los pies grandes. Si consigues encontrarlas, no me las mandes. Alguien las robaría y yo no podría disfrutarlas. Más bien, pon a Phil en el tren y que me las traiga. Te escribiré diciendo dónde estaremos. Por ahora no lo sé. Solo sé que iremos hacia el norte. Estamos en Maryland y todos dicen que iremos a Pensilvania. Creí que haríamos probar a los yanquis su misma medicina, pero el general ha dicho no. Yo, por mi parte, quiero darme el placer de incendiar una casa yanqui aunque me fusilen. Hoy marchamos a través de los campos más grandes de maíz que jamás había visto. Es de una calidad diferente del nuestro. Debo confesar que hemos robado un poco de este maíz porque teníamos mucha hambre. Y lo que se hace sin que el general lo vea no puede merecer castigo. Pero el maíz verde nos ha hecho daño. Todos mis compañeros tenían disentería y ese alimento la ha agravado. Es más fácil caminar con una pierna herida que con la disentería. Te insisto, papá, en que busques las botas. Ahora soy capitán y un capitán debe ir bien calzado aunque no tenga un uniforme nuevo y charreteras. Pero el ejército estaba en Pensilvania y esto era lo importante. Una victoria más y la guerra terminaría. Entonces Darcy Middy podría tener todas las botas que quisiera. Los muchachos volverían a sus casas y todos serían felices. Los ojos de la señora Middy se llenaban de lágrimas cuando pensaba que su hijo finalmente volvería a casa para quedarse ya. El 3 de julio un súbito silencio se produjo en la línea telegráfica del norte. Un silencio que duró hasta el mediodía del 4, día en el que noticias fragmentarias empezaron a llegar al cuartel general de Atlanta. Se libraba una violenta batalla en Pensilvania, cerca de una pequeña ciudad llamada Gettysburg. Una gran batalla en la que había tomado parte todo el ejército de Lee. La noticia era incierta porque la batalla se libraba en territorio enemigo. La información venía de Maryland a Richmond y de aquí a Atlanta. La espera se hizo ansiosa y cierto temor empezó a esparcirse por la ciudad. Las familias que tenían hijos en el frente rezaban ardientemente para que no se encontrasen en Pensilvania, pero aquellas que lo sabían en el mismo regimiento que Darcy y Middy apretaban los dientes y decían que era un honor para ellos encontrarse la gran batalla que derrotaría a los Yankees para siempre. En casa de la tía Petey, las tres mujeres se miraban a los ojos con un terror que no conseguían esconder. Ashley estaba en el regimiento de Darcy. El día 5 llegaron malas noticias, no del norte, sino del oeste. Gettysburg había caído después de largo y duro asedio, y prácticamente todo el Mississippi, desde San Luis a Nueva Orleans, estaba en manos de los Yankees. La confederación quedaba cortada en dos. En cualquier otro momento la noticia de este desastre hubiera dado lugar a pánicos y lamentaciones. Pero ahora no se podía pensar mucho en Vicksburg. La preocupación se centraba en Lee y en Pensilvania. La pérdida de Vicksburg no iba a ser una catástrofe si Lee venciese en el este. Por aquella parte estaban Filadelfia, Nueva York y Washington. Su captura paralizaría el norte y neutralizaría la derrota en el Mississippi. Las horas pasaban, y la sombra profunda de la calamidad se cernía sobre la ciudad. Por doquier se formaban corros de mujeres delante de las puertas, en las aceras, hasta en medio de la calle, comunicándose las novedades e intentando confortarse mutuamente, tratando de darse ánimos. Pero el rumor espantoso de que Lee había muerto, la batalla perdida, y que había una enorme cantidad de muertos y heridos, se difundió por las calles inquietas de la ciudad, como una bandada de veloces murciélagos. Incrédulos aún, todos agitados por el pánico, se precipitaron a los periódicos y al cuartel general, pidiendo noticias, fueran cuales fueran. En la estación se congregó una gran multitud que esperaba obtener informaciones de los trenes que llegaban. En telégrafos y ante el cuartel general, había una muchedumbre silenciosa que iba aumentando por momentos. Nadie hablaba. De vez en cuando, la voz temblorosa de un viejo preguntaba si se sabía algo, pero la inexorable respuesta era siempre igual. Todavía ningún telegrama del norte. Se confirma que siguen combatiendo. Las mujeres que llegaban a pie y en coche eran cada vez más numerosas, y el calor que emanaba de aquella multitud y el polvo levantado por los pies inquietos era sofocante. Nadie hablaba, pero las caras pálidas tenían una muda elocuencia más eficaz que cualquier lamento. Bien pocas eran las casas de la ciudad, que no tenían en el frente un hijo, hermano, padre, novio o marido. Todos esperaban oír que la muerte había llamado a su casa. Esperaban la muerte, no la derrota. Este era un pensamiento que no entraba en sus mentes. Podían morir a millares, pero como los dientes del dragón, otros millares de hombres, con el grito de los rebeldes en los labios, brotarían de la tierra para ocupar sus puestos. Nadie sabía de dónde vendrían estos hombres, pero estaban seguros de ello. Como también de que en el cielo reinaba un dios justo y vigilante. De que Elie era milagroso y de que el ejército de Virginia sería invencible. Escarlata, Melanie y Pitipat estaban sentadas en su coche ante las oficinas del Daily Examiner. Las manos de Escarlata temblaban tanto que su sombrilla se balanceaba sobre su cabeza. Pitipat estaba tan excitada que su nariz se estremecía como la de un conejo. Y Melanie permanecía sentada como una estatua de piedra, con los negros ojos cada vez más abiertos. Hizo una sola observación en dos horas, mientras sacaba de su bolsito un frasquito de sales y se lo alargaba a la tía. Aquella fue la única vez en toda su vida que le habló en un tono no muy correcto. —Toma, tía, y sírvete de él si sientes desmayo. Te advierto que si te desmayas te haré llevar a casa por tío Peter, pues yo no pienso moverme de aquí hasta que sepa algo. Y no dejaré que se marche Escarlata. Escarlata no tenía la menor intención de marcharse. No, ni aunque Pitipat hubiese muerto, ella hubiera dejado el sitio donde podía tener noticias de Ashley. Él estaba en la batalla. Quizás estaba muriendo. Y la redacción del periódico era el único lugar donde se podía saber la verdad. Echó una ojeada sobre la multitud, reconociendo a amigos y vecinos. La señora Middy con el sombrero a un lado y agarrada del brazo de su hijo de quince años. Las señoritas McClure, que trataban de morderse los labios temblorosos para ocultar sus dientes de conejo. La señora Elsing, derecha como una madre espartana, revelaba su agitación por los mechones grises que le colgaban del moño. Y Fanny Elsing, pálida como un espectro. Ciertamente Fanny no podía estar tan preocupada por su hermano Hook. ¿Tenía quizás en el frente un enamorado que nadie sospechaba? La señora Meriwether, sentada en su coche, acariciaba la mano de Mabel. Esta se envolvía lo mejor posible en su chai, tratando de esconder su inminente maternidad. ¿Pero por qué estaba tan inquieta? Nadie había oído que las tropas de Luisiana estuviesen en Pensilvania, y seguramente su pequeño zuabo se hallaba sano y salvo en Richmond. Hubo un movimiento entre la multitud, que se apartó para dejar paso a Red Butler. Este dirigió su caballo hacia el coche de tía Pitipat. Escarlata pensó. Se necesita tener valor para venir en este momento, arriesgándose a que lo hagan pedazos, solo por no vestir uniforme. Mientras Butler se acercaba, ella se dijo que de buena gana sería la primera en arremeter contra él. ¿Cómo se atrevía a mostrarse en aquel caballo, con los zapatos brillantes y un magnífico traje de hilo blanco, elegante y bien alimentado, con un cigarro en la boca, mientras Ashley y todos los demás combatían a los yanquis con los pies descalzos, hambrientos, debilitados por el calor y destrozados por la disentería? Butler seguía avanzando despacio por entre la gente, y algunos le echaban miradas indignadas. La señora Meriwether, que no temía a nada, se levantó ligeramente en su coche y dijo en voz alta —¡Especulador! —con un tono lleno de odio. Él no hizo ningún caso, y se quitó el sombrero para saludar a Melanie y a tía Pitipat. Después, aproximándose a Escarlata, se inclinó y le susurró —¿No cree usted que este sería un buen momento para que el doctor Middy pronunciara su acostumbrado discurso sobre la victoria que se posa como un águila con las alas desplegadas en nuestras banderas? Con los nervios tensos por la angustia, ella se volvió como un gato furioso. Las palabras le acudían a la garganta atropelladamente, pero él la contuvo con un gesto. —He venido para comunicarles, señoras —dijo en voz alta—, que he estado en el cuartel general y ahora están llegando las primeras listas de muertos y heridos. Un murmullo se levantó entre los que estaban alrededor y habían oído sus palabras. Todos se agitaron, deseosos de correr hacia el cuartel general. —¡No vayan! —gritó él, levantándose de la silla de su caballo y agitando una mano. —Las listas han sido enviadas a los dos periódicos y se están imprimiendo. Permanezcan donde están. —¡Oh, Capitán Butler! —exclamó Melanie, volviéndose a él con los ojos llenos de la lágrimas. —¡Qué bueno ha sido viniendo a decirnoslo! ¿Cuánto estarán terminadas? —Dentro de unos minutos, señora. Hace ya media hora que las han recibido. El comandante no quiso que se supiese hasta que estuvieran impresas, por temor a que el público se agolpase en las oficinas. —¡Oh, mire! Una ventana del diario se abrió y apareció una mano sosteniendo un montón de pruebas manchadas de tinta y llenas de nombres. La gente se precipitó a arrebatarlas. Los que se hicieron con alguna trataron de retroceder para leerla. Los demás se empujaban, gritando —¡Dejad paso! —¡Tome las riendas! —dijo Red brevemente a tío Peter, saltando a tierra. Vieron sus anchas espaldas hundirse entre el gentío mientras él avanzaba abriéndose camino brutalmente. En un momento estuvo de vuelta trayendo en las manos media docena de hojas. Dio una de ellas a Melanie y distribuyó las otras entre las señoritas McClure, las señoras Meriwether, Midi y Elsin. —¡Rápido, Melanie! —gritó Escarlata con el corazón en la garganta, desesperada al ver que las manos de Melanie temblaban de tal forma que le era imposible leer. —¡Cógelo tú! —susurró Melanie y Escarlata cogió la hoja. —¡La doble V! ¿Dónde está la doble V? ¡Ah! ¡En el mismo final ya está todo manchado! ¡White! ¡Wilkins! ¡Zambulón! ¡No está, Melanie! ¡No está! ¡Por caridad, tía! ¡Melanie, las sales! ¡Sostenedla! Melanie, llorando de felicidad, sujetó la cabeza de Pitipat y le colocó las sales bajo la nariz. Escarlata apuntaló por el otro lado a la gruesa señora, con el corazón saltándole de alegría. —¡Ashley estaba vivo! ¡Ni herido siquiera! ¡Qué misericordioso había sido el buen Dios! ¡¿Qué?! Oyó un gemido y volviéndose vio a Fanny y Elsin con la cabeza en el seno de su madre. La lista de los caídos estaba en el suelo del coche y los labios de la señora Elsin temblaban mientras estrechaba su hija entre sus brazos y decía en voz baja al cochero. —¡A casa! ¡Rápido! Escarlata dio una rápida ojeada a la lista. Hook no estaba entre las bajas. Fanny debía haber tenido un enamorado y éste había muerto. La gente se abrió con simpatía para dejar paso al coche de los Elsin, seguido por el cochecillo de las muchachas McClure. La señorita Faith guiaba con el rostro petrificado y su hermana, sentada junto a ella, estaba rígida y cogida a sus faldas. Parecían dos viejas. Su joven hermano Dallas era su tesoro y el único pariente que tenían en el mundo. Y Dallas había muerto. —¡Melanie! ¡Melanie! —gritó Maybel con voz alegre. —René está a salvo. Y también Ashley. ¡Oh, gracias a Dios! El chai que se le había caído hacia atrás dejaba ver claramente su estado de embarazo. Pero esta vez ni ella ni su madre hicieron caso. —¡Señora Middy! ¡René! —pero su voz cambió instantáneamente. —¡Mira, Melanie! ¡Oh, señora Middy, por caridad! Quizá Darcy… La señora Middy tenía la cabeza inclinada y no la levantó al oír pronunciar su propio nombre. Pero la cara del pequeño Phil era, junto a ella, un libro abierto en el que todos podían leer. —¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te suplico! —repetía turbado. La señora Middy alzó los ojos y se encontró con la mirada de Melanie. —¡Ya no tendrá necesidad de las botas! —dijo en voz baja. —¡Dios! ¡Dios! —sollozó Melanie, apoyando a tía Pitipat en el hombro de Escarlata y saltando de su coche para correr hacia la mujer del doctor. —¡Mamá! ¡Te quedo yo! —murmuró Phil, en un desesperado esfuerzo para confortar a la dama de la cara pálida. —¡Y si me dejas ir, mataré a todos los yanquis! —La señora Middy le cogió del brazo con fuerza. —¡No! —dijo con voz angustiada y sofocada. —¡Calla, Phil! —impuso Melanie, subiendo al coche y abrazando a la pobre madre. —¿Crees que puede ser consolador para ella el pensar que tú también puedes caer? —¡A casa! ¡Pronto! —ordenó después, y mientras Phil cogía las riendas, se volvió a Escarlata. —Apenas hayas acompañado a la tía casa, ven a la de la señora Middy. Capitán Butler, ¿puede ir a avisar al doctor? Está en el hospital. El coche se movió a través de la multitud que se iba retirando. Algunas mujeres lloraban de alegría. En cambio, otras parecían demasiado aturdidas para darse completa cuenta de la desgracia que las hería. Escarlata inclinó la cabeza para mirar la lista, recorriéndola velozmente con la vista para buscar los nombres de los conocidos. Ahora que Ashley estaba a salvo, podía pensar en los demás. —¡Dios mío, qué larga era aquella lista! Y cuántas personas había de Atlanta y de Georgia. —¡Dios bendito! ¡Calbert! ¡Reyford! ¡Teniente! ¡Reyfe! Repentinamente recordó el día, tan lejano, en que se escaparon de casa. Pero al caer la noche volvieron porque tenían hambre y la oscuridad los asustaba. —¡Fontaine! ¡Joseph! ¡Soldado raso! El pequeño Joseph, tan irritable. Y Sally, que acababa de tener el niño. —¡Monroe Lafayette! ¡Capitán! El novio de Catherine Calvert. Pobre Kathleen. Dobre pérdida. El hermano y el futuro esposo. Pero la pérdida de Sally era aún mucho mayor. El hermano y el marido. Sentía casi miedo a seguir leyendo. Ciertamente debía existir un error. No podía haber tres Tarleton en la lista. Quizá los impresores con la prisa, pero no. Allí estaban. Tarleton, Brenton, teniente. Tarleton, Stuart, cabo. Tarleton, Thomas, soldado. Y Boyd, muerto en el primer año de guerra y sabe Dios en qué sitio de Virginia estaría enterrado. Todos los muchachos Tarleton. Thomas y los dos indolentes gemelos a los que tanto les gustaba criticar y gastar bromas. Y Boyd, que tenía la gracia de un profesor de baile y una lengua de víbora. No pudo leer más. No quería descubrir si alguno más de aquellos muchachos con los que había crecido, bailado, coqueteado y hasta cambiado algún beso estaba en la lista. Hubiera querido llorar, liberarse de los dedos de acero que le apretaban la garganta. Lo siento, Escarlata. Era la voz de Red. Ella alzó los ojos. Había olvidado su presencia. ¿Muchos de sus amigos? Ella afirmó con la cabeza e intentó hablar. Casi todas las familias del condado. Y los tres muchachos Tarleton. La cara de él estaba serena. Algo taciturna. Y en sus ojos no había trazas de burla. Y aún no ha terminado. Estas son las primeras listas y no están completas. Mañana saldrá otra más larga. Bajó la voz para no ser oído en los coches de al lado. Escarlata, el general Lee debe de haber perdido la batalla. Ha oído decir en el cuartel general que se ha retirado a Maryland. Ella levantó los ojos angustiada. Pero su temor no dependía de la noticia de la derrota de Lee. Otra lista, mañana. Mañana. No había pensado en esto. Tanta fue su felicidad al ver que el nombre de Ashley no figuraba en la lista que tenía ante sus ojos. Quizás en este momento estuviera muerto y ella no lo sabría esta mañana. O quizás dentro de una semana. Pero, ¿por qué tiene que haber guerras, Red? ¿Habría sido mejor que los yanquis se hubieran pagado por los negros o que nosotros se los hubiéramos regalado antes que consentir esto? No se trata de los negros, Escarlata. Eso no es más que un pretexto. Las guerras se hacen siempre porque hay hombres que aman la guerra. Las mujeres no, pero los hombres sí. Y ese amor es más fuerte que el amor a las mujeres. Su boca adquirió su sonrisa habitual y levantó su ancho sombrero, Panamá. ¿Hasta la vista? Voy a buscar al doctor Midy. Es una ironía de la suerte que sea yo quien tenga que darle la noticia de la muerte de su hijo. Pero quizás no se dé cuenta de momento. Más tarde, quizás encontrará horroroso el pensar que un especulador le haya comunicado la noticia de la muerte de un héroe. Escarlata acostó a tía Pitipat y después de haberle dado una bebida a base de alcohol, azúcar y agua, la dejó bajo la custodia de Prissy y de la cocinera y bajó la escalera dirigiéndose a toda prisa a casa de los Midy. La señora estaba en su habitación, en el primer piso, junto con Phil, esperando la llegada de su marido. Melanie en el saloncito de la planta baja hablaba en voz queda con un grupo de vecinos, al tiempo que trabajaba con agujas y tijeras, modificando un vestido de luto que la señora Elsin había prestado a su desgraciada amiga. Toda la casa estaba llena del olor agrio de la tintura negra que hervía en una enorme caldera, donde la cocinera metía sollozando todos los vestidos de su ama. —¿Cómo está? —preguntó dulcemente Escarlata. —Ni una lágrima —respondió Melanie. —Es terrible cuando una mujer no puede llorar. Yo me pregunto cómo hacen los hombres para soportar el dolor sin llorar. Quizá porque serán más fuertes y más valientes que las mujeres. Dice que irá a Pensilvania para traer el cadáver. El doctor no puede dejar el hospital. —Pero será horrible. ¿Por qué no mandan a Phil? —Porque temen que vaya a alistarse. Sabe que está alto para su edad y ahora los aceptan a los dieciséis años. Uno a uno fueron saliendo los vecinos. Ninguno quería estar presente cuando llegara el doctor. Melanie y Escarlata permanecieron solas cosiendo en el saloncito. Melanie estaba triste pero tranquila. De vez en cuando una lágrima caía en la tela que tenía entre sus manos. Evidentemente no había pensado que quizá la batalla podía continuar y que Ashley podía resultar muerto también. Escarlata con el corazón angustiado no sabía qué era mejor. Si comunicara Melanie las palabras de Red para tener el alivio de compartir su nuevo temor o conservarlo para sí. Finalmente optó por esto último. No sería prudente que Melanie se diese cuenta de cuánto la preocupaba la suerte de Ashley. Y dio gracias a Dios de que todos, incluso Melanie y Pitipat, estuviesen aquella mañana demasiado preocupadas para advertir su angustia. Después de un intervalo de silencio, oyeron ruido en la calle y mirando por la ventana vieron al doctor que se apeaba del caballo. Tenía la espalda encorvada y la cabeza baja. Entró lentamente y después de haber dejado el sombrero y la bolsa, besó las manos a las jóvenes sin hablar. Luego subió las escaleras con paso cansado. Un momento después, vieron bajar a Phil. Le hicieron señas para que se sentase junto a ellas, pero el muchacho fue a sentarse en la escalinata de la puerta y escondió la cabeza entre sus manos. Melanie suspiró. Está furioso porque no quieren dejarle ir a combatir. Tiene quince años. ¡Qué alegría debe ser Escarlata la de tener un hijo así! ¿Y mandarlo al matadero? replicó Escarlata brevemente pensando en Darcy. Mejor es tener un hijo, aunque hubiese de morir, que no tenerlo. Rebatió Melanie lanzando un suspiro. Tú no puedes comprenderlo, porque tienes al pequeño Wade, pero yo... ¡Oh, Escarlata! ¡Cómo deseo un niño! Quizás no sea delicado decirlo tan francamente, pero esto es lo que toda mujer desea. Y nadie... nadie lo sabe mejor que tú. Escarlata hizo un esfuerzo para no sonreír. Si Dios permitiese que Ashley... creo que no podría soportarlo. Si él muriese, moriría yo también. Si al menos tuviese un hijo suyo para consolarme de su pérdida. ¡Oh, Escarlata! ¡Qué suerte tienes! A ti te ha quedado un hijo de Charles. Y a mí, si Ashley muriese, no me quedaría nada. ¡Nada! Perdóname, Escarlata, pero a veces tengo celos de ti. ¿Celos? ¿De mí? exclamó Escarlata asombrada. Sí, porque tú tienes un niño y yo no. A veces imagino que Wade es mío, porque es terrible no tener ninguno. ¡Cuántas historias! pensó Escarlata con alivio. Echó una mirada rápida a la figurita endeble que inclinaba sobre la costura el rostro lleno de rubor. Melanie podía desear un niño, pero ciertamente no tenía la figura apropiada para la maternidad. Era poco más alta que una chica de 12 años. Tenía las caderas estrechas y el pecho liso. El solo pensamiento de que ella pudiese tener alguna vez un niño de Ashley era insoportable para Escarlata. Le parecería haber sido despojada de algo suyo. Perdóname lo que he dicho de Wade. ¿Sabes que lo quiero tanto? ¿No estás enfadada conmigo? No seas tonta, replicó Escarlata secamente. Anda, ve a la puerta y dile algo a Phil. Está llorando. Capítulo 15 El ejército, rechazado en Virginia, se retiró a los cuarteles de invierno en el Rapidam. Un ejército cansado y desmoralizado después de la derrota de Gettysburg, como la Navidad se aproximaba, Ashley vino a casa con permiso. Escarlata, que lo veía por primera vez después de dos años, se asustó de la violencia de sus propios sentimientos. Dos años atrás, cuando en el saloncito de 12 Robles Escarlata presenció la ceremonia que le convertía en esposo de Melanie, creyó que no podría amarlo nunca con más intensidad. Pero ahora se daba cuenta de que los sentimientos de aquella tarde lejana se parecían a los de una niña a la que le quitan un juguete, mientras que actualmente su emoción estaba agudizada por el mucho pensar y soñar y por el silencio que había tenido que imponerse. Este Ashley Wilkes, con su uniforme descolorido, con los cabellos rubios tostados por el sol de los veranos, era muy diferente del jovencito distraído y soñador que ella había amado desesperadamente antes de la guerra. Estaba flaco y bronceado, mientras que antes era blanco de carnes y esbelto. Los largos bigotes rubios que le caían sobre la boca eran la última pincelada necesaria para componer el retrato de un perfecto soldado. Se mantenía militarmente erguido en su uniforme, con la pistola en su funda y la vaina del sable curvo golpeando gallardamente las botas altas con espuelas mates. Era el comandante Ashley Wilkes, ZCA, Confederate State of America. En él se descubría ahora la costumbre del mando y un aire de autoridad y de seguridad en sí mismo. A los lados de su boca empezaban a dibujarse algunas arrugas. Había un no sé qué de extraño en el porte resuelto de sus hombros y en el frío brillo de sus ojos. Mientras en otro tiempo parecía perezoso e indolente, ahora era ágil como un gato con la continua tensión de quien tiene los nervios siempre tirantes como cuerda de violín. Sus ojos tenían una expresión de cansancio y su piel, quemada por el sol, estaba demacrada y adherida sobre los huesos de la cara. Era siempre su guapo Ashley, pero tan diferente. Escarlata había proyectado pasar las navidades en Tara, pero después del telegrama de Ashley, ninguna fuerza del mundo, ni siquiera una orden de Ellen, habría podido arrancarla de Atlanta. Si Ashley hubiera pensado ir a doce robles, ella se habría apresurado a correr a Tara para estar a su lado. Pero él escribió a los suyos para que se reuniesen con él en Atlanta. Y el señor Wilkes, con India y Honey, habían llegado ya. ¿Ir a Tara y privarse de verlo después de dos años? ¿Privarse del sonido de su voz? ¿Privarse de leer en sus ojos que él no la había olvidado? Nunca, por nada del mundo. Ashley llegó cuatro días antes de Navidad, con un grupo de jóvenes de la comarca también de permiso. Un grupo dolorosamente disminuido después de lo de Gettysburg. Entre ellos estaba Kate Calvin, un Kate desconocido que tosía continuamente. Dos de los Monroe excitadísimos porque aquel era su primer permiso desde el 1861. Y Alex y Tony Fontaine, los dos sonidos magníficamente embriagados, impetuosos e insultantes. El grupo fue llevado por Ashley a la casa de la tía Petty Pat. Como si no bastase lo que han peleado en Virginia. Observó amargamente Calvert, mirándolos cómo disputaban ya como dos gallitos sobre quién había de ser el primero en besar a tía Petty Pat, conmovida y linsojeada. Pero si no han hecho otra cosa que beber y preguntar que cuándo llegábamos a Richmond. Se han pasado varios meses arrestados y habrían pasado también las Navidades en la prisión si no hubiera intervenido Ashley. Pero Escarlata ni siquiera lo escuchaba, sintiéndose demasiado feliz solo por hallarse en la misma habitación donde se encontraba Ashley. ¿Cómo podía haber pensado durante aquellos dos años que otros hombres eran guapos y empáticos? ¿Cómo había soportado que le hicieran la corte si estaba Ashley en el mundo? Él va ahí nuevamente en casa, separado de ella solo por unos centímetros. Escarlata necesitaba todas sus fuerzas para no derramar lágrimas de felicidad cada vez que lo miraba, sentado en el diván con Melanie a un lado, India al otro y Honey apoyada en el respaldo. Si tuviese ella también el derecho de sentarse a su lado y cogerle del brazo. Si pudiese al menos acariciarle a cada momento la manga para estar bien segura de su presencia, o cogerle una mano entre las suyas o utilizar su pañuelo para enjugar sus propias lágrimas de alegría. Melanie hacía todas estas cosas sin avergonzarse. Demasiado feliz para mostrarse, tímida y reservada, permanecía agarrada al brazo de su marido, adorándole con la sonrisa, con las lágrimas. Y Escarlata era demasiado dichosa para estar celosa. De vez en cuando se pasaba la mano por la mejilla que él le había besado y volvía a sentir la emoción de aquel momento. Ashley, desde luego, no la había saludado enseguida. Melanie se echó en sus brazos, gritando incoherentemente, estrechándole como si no quisiera separarse más de él. Y después, India y Honey le abrazaron, arrancándoselo dulcemente a su mujer. Entonces Ashley abrazó a su padre, un abrazo digno que demostraba la serenidad del profundo sentimiento que le profesaba. Después a tía Pitipat, que iba de acá para allá completamente excitada. Y finalmente se volvió hacia Escarlata, que estaba rodeada por los jóvenes que reclamaban un beso y exclamó. —¡Oh, Escarlata, tú siempre tan encantadora! Y la besó en la mejilla. Aquel beso hizo olvidar a Escarlata todas las frases de bienvenida que había pensado decirle. Después de muchas horas, recordó que no la había besado en los labios. Entonces pensó cómo habría sido su encuentro si hubiesen estado solos. Él habría inclinado su alta estatura y ella se habría alzado sobre la punta de los pies para sentirse abrazada a largo tiempo. Estos pensamientos la hacían sumamente feliz y se convencía de que esto podría ocurrir. Había tiempo para todo. ¡Una semana entera! Sin duda, ella conseguiría encontrarse a solas con él y le diría. —¿Te acuerdas de nuestras cabalgatas por los senderos solitarios? ¿Te acuerdas de cómo brillaba la luna aquella noche que te sentaste en la escalinata de Tara y recitaste una poesía? —¡Dios mío! ¿Qué poesía era? ¿Te acuerdas de aquel día que me hice daño en el tobillo y me llevaste a Tara en brazos? —¿Cuántas cosas podría decir a Ashley, empezando por las palabras, ¿te acuerdas? Tantos episodios que los transportarían a los bellos días en que iban de gira por la comarca como muchachos despreocupados. La época en que Melanie Hamilton aún no había entrado en escena. Y quizás ella leería en sus ojos una rápida emoción que le haría comprender que, no obstante, el afecto conyugal por Melanie, él aún la quería como aquel día del banquete, cuando la verdad le brotó de la boca a pesar suyo. No se paraba a pensar en lo que haría si Ashley le revelase su amor con palabras inequívocas. Le bastaría saber que aún la quería. No le importaba que de momento Melanie lo acariciara, ella sabría esperar. Después de todo, ¿qué sabía de amor aquella cándida criatura? —¡Amor mío, pareces un pordiosero! —dijo Melanie calmada ya la primera excitación. —¿Quién te ha remendado el uniforme y por qué le han puesto piezas de otro color? —No se trataba de ser elegante —respondió Ashley. Compara mi traje con el de los demás y sabrás apreciar lo acertado de estos remiendos. Ha sido Moss quien los ha hecho y piensa que antes de la guerra jamás tuvo una aguja en la mano. En cuanto a los parches de color azul, es preciso escoger entre tener agujeros o taparlos con pedazos de uniformes de prisioneros yanquis. No se podía hacer otra cosa. Y respecto a lo de parecer un mendigo, da gracias a Dios de que tu marido no haya vuelto descalzo. La semana pasada tuve que decir adiós a mis botas. Le habría vuelto con los pies liados en trapos si no hubiese tenido la suerte de dar caza a dos exploradores yanquis. Las botas de uno de ellos me sentaban de maravilla. Extendió las piernas para hacer admirar el calzado. —Por el contrario, a mí no me están bien las del otro —dijo Calvert. Son demasiado pequeñas, me están haciendo sufrir un martirio. Pero gracias a ellas llegaré a casa con perfecta elegancia. —Y este egoistazo no ha querido dárnosla a uno de nosotros —dijo Tony. —Con lo bien que hubieran estado nuestros aristocráticos pies. Me avergüenzo de presentarme ante mamá con estos zapatos viejos. Antes de la guerra ella no hubiera permitido ni a uno de nuestros esclavos que las llevase. —No te preocupes —exclamó Alex mirando las botas de Kate—. Se las quitaremos cuando estemos en el tren. Por mamá no me importa, pero no quiero que Dimity Monroe me vea con los dedos fuera. —Vamos, son mías —replicó Tony refunfuñándole a su hermano. He sido yo el primero en reclamarlas. Pero Melanie, reviendo una de las famosas peleas de los Fontaine, intervino para poner paz. —Yo tenía una magnífica barba —dijo Ashley—. Una de las más bellas del ejército. Apuesto a que ni Jet Stuart ni Nathan Forest las tuvieron nunca parecidas. Cuando llegamos a Richmond, en estos dos canallas, he indicó a los Fontaine. Decidieron que como ellos se afeitaban, yo debía hacer otro tanto. Me arrojaron al suelo y me afeitaron a la fuerza. Y es cosa de milagro que no se me llevaran la cabeza junto con las barbas. Únicamente, gracias a la intervención de Evan y de Kate, pude salvar el bigote. —No le haga usted caso, señora Wills. Debiera estarnos agradecido. Si no lo hubiéramos hecho, usted no le habría reconocido ni dejado entrar —dijo Alex—. Lo hicimos para demostrarle nuestro agradecimiento por haber impedido a los gendarmes que nos metieran en la cárcel. —En cuanto a ti—, añadió dirigiéndose Ashley—. Una palabra más y te quitamos el bigote sin más cumplidos. —¡Oh, no! ¡Gracias! —se apresuró a decir Melanie, cogiéndose con espanto del brazo de Ashley, pues los dos hombrecitos de tostada piel parecían muy capaces de realizar cualquier violencia. —Yo lo encuentro muy bien, tal como está. —¡Cosas del amor! —afirmaron los Fontaine meneando la cabeza. Cuando Ashley salió a la calle para acompañar a los dos jóvenes a la estación en el coche de tía Pitipat, Melanie tomó del brazo a Escarlata. —Su uniforme está en un estado deplorable, ¿no es verdad? ¿No crees que mi casaca será para él una sorpresa? —¡Oh, si por lo menos yo tuviera bastante paño para hacerle unos pantalones! La casaca destinada a Ashley era un tema doloroso para Escarlata, ya que hubiera deseado ser ella misma y no Melanie quien le hiciese este regalo de Navidad. El paño de lana gris para uniformes había llegado a ser literalmente más caro que los rubíes, y Ashley, como todos sus camaradas, vestía una grosera tela doméstica. Incluso esta clase de tela no era corriente y muchos soldados vestían uniformes yanquis teñidos con pulpa de nogal. Pero Melanie había tenido la suerte de obtener una pieza de paño gris suficiente para cortar una casaca. Más bien cortita, pero al fin, una casaca. Había cuidado en el hospital a un mozo de Charleston, y cuando éste murió, ella envió a su madre un mechón de sus cabellos acompañado del pobre contenido de sus bolsillos y de un emocionante relato de sus últimas horas, si bien se abstuvo, como es natural, de narrar los sufrimientos que el pobre muchacho había soportado. Se había establecido así una correspondencia entre ambas mujeres, y sabiendo que Melanie tenía al marido en el frente, la madre del mozo le envió el paño gris y los botones de latón que había adquirido para su hijo. Era una tela magnífica, gruesa y de abrigo. Seguramente procedía del bloqueo y era indudablemente muy costosa. Melanie había confiado su confección a un sastre, a quien atosigaba sin tregua a fin de que la casaca estuviera lista para la mañana de Navidad. Escarlata hubiera dado cualquier cosa por completar el uniforme, pero le era completamente imposible proporcionarse en Atlanta el tejido necesario. Escarlata también había preparado para Ashley un regalo de Navidad. Por desgracia, era muy insignificante al lado de la espléndida casaca gris de Melanie. Era un pequeño costurero de franela que contenía el precioso paquete de agujas que Red le trajera de Nassau, tres pañuelos de Batista del mismo origen, dos carretes de hilo y un par de tijeritas. Pero ella anhelaba ofrecerle algo más personal, algo que una esposa hubiese podido ofrecer a su marido. Por ejemplo, una camisa, un par de guantes o un sombrero. Sí, a cualquier precio, un sombrero. Este pequeño kepis de Ashley era ridículo. Escarlata había detestado siempre esos kepis. Nada le importaba que Stonewall Jackson los prefiriese a los fieltros. No por ello eran más bonitos. Desgraciadamente, los únicos sombreros que era posible procurarse en Atlanta eran de lana, toscamente elaborados y aún más feos que los kepis de campaña. Este problema del sombrero llevó a escarlata a pensar en Red Butler. Este tenía anchos panamás para el verano, chisteras para las ceremonias, sombreros de caza, fieltros marrones, negros o azules. ¿Para qué necesitaba tantos sombreros? Cuando su Ashley adorado tenía que cabalgar bajo la lluvia calado y chorreando. Yo me las compondré para que Red me dé su sombrero nuevo de fieltro negro. Lo ribetearé con una cinta gris y le coser encima las insignias de Ashley. ¡Será maravilloso! Se calmó y reflexionó enseguida que le sería difícil obtener el sombrero sin dar una explicación. No obstante, ella no podía decirle a Red que quería su sombrero para dárselo a Ashley. Era indudable que él la contemplaría alzando las cejas con aquel gesto odioso que adoptaba cada vez que Escarlata pronunciaba el nombre de Ashley, y al fin rehusaría entregárselo. ¡Tanto peor! Inventaría una historia emocionante de un soldado del hospital que necesitaba un sombrero, y Red no sabría nunca la verdad. Toda aquella tarde procuró encontrarse a solas con Ashley. Aunque fueran solo unos instantes, pero Melanie no lo dejó ni un momento, e India y Honey lo seguían a través de la casa con sus ojos claros y sin pestañas. El mismo John Wilkes, visiblemente orgulloso de su hijo, no pudo, con todo, tener una breve sentada con él. Lo mismo sucedió a la hora de la cena, cuando todos lo asediaron a preguntas sobre la guerra. ¡La guerra! ¿Quién se preocupaba de la guerra? Escarlata se imaginaba que el mismo Ashley no tenía extraordinario interés en abordar este tema. Y, en efecto, aunque Ashley no cesó de hablar, rió a menudo y llevó la conversación con mayor brío que nunca, dijo pocas cosas de importancia. Contó anécdotas divertidas, bromas de soldado, describió humorísticamente las trapacerías con que se entretenían sus camaradas, evitó referirse a los duros sufrimientos debidos al hambre y a las interminables marchas bajo la lluvia, y trazó un detallado retrato del general Lee durante la retirada de Gettysburg, mientras gritaba a sus soldados. ¡Caballeros, forman ustedes parte de las tropas de Georgia! ¡Pues bien, no podemos prescindir de ustedes los georgianos! A Escarlata le pareció que él hablaba febrilmente para impedir que le volviesen a hacer preguntas que no quería contestar. Vio cómo bajaba los ojos ante la larga mirada turbada de su padre. Y entonces, un poco perpleja, se preguntó qué podía esconderse en el corazón de Ashley. Pero este pensamiento desapareció enseguida, porque en su mente no cabía otra cosa más que un sentimiento de delirante felicidad y un ferviente anhelo de estar a solas con él. Aquella felicidad duró hasta que empezaron a bostezar todos los que estaban alrededor de la chimenea, y el señor Wilkes y sus hijas se dispusieron a marcharse al hotel. Entonces, cuando Ashley, Melanie, Pitipat y Escarlata subieron las escaleras mientras tío Peter los alumbraba, una fría punzada le atravesó a esta última el corazón. Hasta aquel momento, Ashley había sido suyo, solo suyo, aunque en toda la tarde no había podido cambiar una sola palabra con él. Pero ahora, al dar las buenas noches, vio que las mejillas de Melanie se volvían de púrpura y que la joven temblaba. Vio también que su expresión era tímida pero feliz y que, cuando Ashley abrió la puerta de su dormitorio, ella entró sin levantar los ojos. Ashley dijo «Buenas noches», bruscamente, y cerró la puerta sin mirar a Escarlata. Esta permaneció con la boca abierta, repentinamente desconsolada. Él era de Melanie. Y mientras Melanie viviese, ésta podía entrar en el dormitorio con su marido y cerrar la puerta, dejando fuera el resto del mundo. Ashley estaba a punto de irse. Volvía a Virginia. Volvía a las largas marchas bajo la lluvia, a las acampadas sin alimentos en la nieve, a las incomodidades y a los riesgos en los que tenía que exponer su cabeza rubia y su cuerpo arrogante, con el peligro de ser abatido de un momento a otro como una hormiga bajo un pie descuidado. La semana, con su agitación febril y luminosa, había transcurrido. Fueron ocho días veloces como un sueño. Un sueño fragante de perfume de ramas de pino y de árboles de Navidad, brillantes de velas y de adornos relucientes. Un sueño en el que los minutos huían rápidos como los latidos del corazón. Una semana afanosa que Escarlata había tratado, con una mezcla de dolor y alegría, de proveer de pequeños incidentes que recordar después de su partida. Acontecimientos que ella repasaría después con toda calma y que le aportarían leves consuelos. Bailar, cantar, reír, correr a buscar lo que Ashley deseaba, sonreír cuando él sonreía, callar cuando él hablaba, seguirle con los ojos en cada gesto, espiar cada movimiento de sus cejas y de su boca. Todo esto quedaba impreso indeleblemente en su imaginación, porque una semana pasa pronto y la guerra continúa siempre. Estaba sentada en el diván del saloncito, sosteniendo en su regazo el regalo de despedida, esperando a que él hubiese dicho adiós a Melanie y rogando a Dios que bajase solo, que el cielo le concediese estar algún minuto con él. Tenía el oído atento, escuchando los ruidos del piso superior, pero la casa estaba extrañamente silenciosa y hasta su respiración le parecía demasiado perceptible. Tia Pitipat lloraba entre las almohadas en su habitación. En el dormitorio de Melanie no llegaba un murmullo de voces ni sonido de llanto. A Escarlata le parecía que Ashley llevaba allí dentro un siglo. Calculó amargamente que el joven comandante prolongaba la despedida de su mujer. Los momentos pasaban y quedaban muy poco tiempo. Recordó todo lo que hubiera querido decirle durante aquella semana. Pero no había tenido la oportunidad de decírselo, y ahora pensaba que quizá no la tendría tampoco. Tantas cosas y ya no había tiempo. También los pocos minutos que restaban le serían robados por Melanie, si ésta acompañaba a su marido abajo y después a la cancela. ¿Por qué no había conseguido hablarle en toda la semana? Melanie estaba siempre junto a él, como adorándole. Después los vecinos, amigos y parientes, desde la mañana a la noche. Luego la puerta del dormitorio se cerraba y él quedaba solo con Melanie. Ni una vez su mirada dijo a Escarlata algo que fuera más allá de un afecto fraterno. Y ella no podía dejarlo partir sin saber si la amaba aún. En este caso, si él muriese le quedaría el secreto de su amor hasta el final de sus días. Después de una eternidad, oyó el crujir de sus botas y luego la puerta que se abría y se volvía a cerrar. Le oyó bajar. ¡Solo! ¡Dios fuera lavado! Ashley bajó lentamente haciendo tintinear las espuelas. El sable le golpeaba en las polainas en cada escalón. Al entrar en el saloncito tenía los ojos tristes y el rostro pálido, como si su sangre hubiese afluido a una herida interna. Ella se levantó al verle y pensó con orgullo de propietaria que era el soldado más apuesto que pudiera ver. El cinturón y las botas estaban lustrosos. Las espuelas plateadas y la vaina del sable brillaban después de la laboriosa limpieza realizada por Peter. El uniforme nuevo, regalo de Melanie, no le caía a la perfección porque su confección fue hecha con muchas prisas. Pero aunque hubiese llevado una armadura, Ashley no le hubiera parecido a Escarlata un caballero tan legendario como le parecía ahora. —Ashley —empezó ella bruscamente—, ¿puedo acompañarte al tren? —No, te lo ruego. Allí estarán papá y mis hermanas. Prefiero despedirme aquí mejor que en la estación. Escarlata renunció inmediatamente a su proyecto. La presencia de India y Honey, que sentían tanta antipatía por ella, habría hecho imposible cruzar una sola palabra con él. —Entonces no voy —añadió enseguida. —Mira, Ashley, tengo un regalito para ti. Un poco intimidada, ahora que había llegado el momento de dárselo, abrió el paquetito. Era una larga faja amarilla de seda china con un fleco. Red Butler le había traído de la Habana un chai amarillo con alegres bordados de flores y pajaritos, en tonos azules y rojos. Durante una semana, ella había deshecho pacientemente el bordado y había cortado una tira para hacer la faja. —¡Qué bonita es, Escarlata! ¿La has hecho tú? Entonces la aprecio mucho más. —¡Pónmela! Mis camaradas palidecerán de envidia cuando me vean en toda la gloria de mi uniforme nuevo con esta faja. Ella se la ciñó alrededor de su fina cintura y anudó las dos extremidades en un lazo. Melanie le había regalado el traje nuevo, pero esta faja era su regalo. El secreto galardón que él llevaría a la batalla, algo que le obligaría a acordarse de ella cada vez que lo viese. Dio un paso atrás y lo miró con orgullo, pensando que ni el general Stuart con su faja ondeante y la pluma en el sombrero era tan apuesto como su caballero. —¡Es preciosa! —repitió Ashley, jugueteando con el fleco. —Pero sé que para hacerla has tenido que cortar un vestido o un chai. No debías haberlo hecho, Escarlata. Es demasiado difícil en estos tiempos tener cosas bellas. —¡Oh, Ashley, yo! —Iba a decir. Hubiera cortado mi corazón para dártelo. Pero en lugar de ello terminó la frase así. —¿Haría cualquier cosa por ti? —¿De veras? Y al decir esto, los ojos de él se iluminaron. —Entonces hay una cosa que puedes hacer por mí, Escarlata, y que me permitirá sentirme más tranquilo cuando esté lejos. —¿Qué es? —preguntó ella feliz, dispuesta a prometer prodigios. —Escarlata, ¿quieres cuidar de Melanie por mí? —¿Cuidar de Melanie? —Sintió llenársele el ánimo de amarga desilusión. Esta era, pues, su última petición. Cuando ella estaba pronta a prometer algo espectacular, grandioso, fue presa de la ira. Aquel momento era su momento con Ashley, solo suyo. Y aquí, que aunque Melanie estuviese ausente, su sombra pálida permanecía entre ellos. ¿Por qué nombrarla en aquel momento de su despedida? ¿Cómo podía pedirle aquello en semejante momento? Él no observó la desilusión expresada en el rostro de la joven. Como en otro tiempo, sus ojos miraban a través de ella, más allá, hacia otra cosa, como si no la viese. —Sí, cuídate de ella, presta atención a lo que haga. Es delicada y no se da cuenta. Se destroza cosiendo y haciéndote enfermera. Es tan buena y tan tímida. Con excepción de tía Pity, tío Henry y tú no tiene parientes cercanos. Solo los Burr de Macon, que son primos suyos en tercer grado. Tía Pity es como una niña, ya lo sabes. Melanie te quiere mucho. Y no porque seas la mujer de Charles, sino porque... Sí, porque eres tú. Ella te quiere como a una hermana. Escarlata, es un tormento para mí pensar que, si yo muriese, Melanie no tendría nadie a quien acudir. ¿Me prometes? Ella no oyó su ruego, aterrorizada como estaba por las palabras, si yo muriese. Había leído todos los días las listas de los muertos y de los heridos con el corazón oprimido, porque sabía que, si a Ashley le ocurriese algo, el mundo se habría acabado para ella. Pero siempre había tenido el presentimiento de que, aunque el ejército confederado fuese destrozado, Ashley se salvaría. Y ahora... Ahora sentía que el corazón le latía violentamente y se sentía presa de un terror supersticioso que no conseguía vencer con razonamientos. Como buena irlandesa, creía en la intuición, especialmente cuando se trataba de la muerte, y vio en los ojos grises de Ashley una tristeza infinita, que interpretó como la de un hombre que siente en su espalda el contacto de la mano helada y oye el gemido del hada Banshee. —¡No debes decir eso! ¡Ni siquiera pensarlo! Trae desgracia hablar de la muerte, de una oración, pronto. —Dila tú por mí y agrégale algo más —respondió él sonriendo ante el terror que había en la voz de ella. Pero Escarlata no pudo replicar. Ante sus ojos pasaban los cuadros más espantosos. Ashley muerto en las nieves de Virginia, lejos de ella. Él continuó hablando y en su voz había una melancolía y una resignación, que aumentaron el terror y la desilusión de la joven. —No sé qué será de mí, Escarlata. O de nosotros. Pero cuando llegue el final, yo estaré muy lejos de aquí, aunque esté vivo y no podré cuidar de Melanie. —¿El... el final? —El final de la guerra. Y el final del mundo. —Pero... ¿no pensarás, Ashley, que los yankees vayan a derrotarnos? En estas semanas no has hablado de otra cosa más que de la fuerza y la habilidad del general Lee. —He mentido, como todos los que venimos con permiso. ¿Para qué asustar a Melanie y a tía Pity sin necesidad? —Sí, Escarlata. Creo que los yankees nos vencerán. Gettysburg ha sido el principio del fin. Muchos lo ignoran. Pero son tantos los hombres descalzos, Escarlata. Hay tanta nieve ahora en Virginia. Y cuando veo aquellos pies congelados envueltos en viejos trapos o en pedazos de saco, y veo las huellas ensangrentadas que dejan en la nieve. Y sé que yo tengo botas. Me parece que debería tirarlas y andar también descalzo. —¡Oh, Ashley! Prométeme que no las tirarás. Cuando veo estas cosas, veo el final de todo. Los yankees están reclutando soldados en Europa, a millares. La mayor parte de los prisioneros que hemos cogido últimamente no saben ni una palabra de inglés. Son alemanes, polacos o irlandeses. Cuando nosotros perdemos un hombre, no se puede sustituir. Y cuando nuestras botas se gastan, ya no hay otras. Estamos atrapados, Escarlata. Y no podemos luchar contra todo el mundo. Ella pensó. —Que se hunda la confederación no que termine el mundo, pero que tú no mueras. No podría vivir si murieses. —Espero que no repetirás lo que te he dicho, Escarlata. No quiero alarmar a los demás. No hubiera querido tampoco asustarte, pero he tenido que explicarte por qué te pedía que cuidases de Melanie. Ella es débil, mientras que tú eres fuerte, Escarlata. Sería un gran consuelo para mí pensar que, si alguna cosa me sucediera, vosotras dos estaríais juntas. ¿Me lo prometes? —¡Oh, sí! —exclamó porque en aquel momento, viendo la muerte junto a él, habría prometido cualquier cosa. —¡Ashley, Ashley, no puedo dejarte marchar! ¡No puedo tener tanto valor! —¡Debes tenerlo! —replicó él y su voz cambió. Era más sonora, más profunda, y sus palabras salían rápidas de su garganta. —Debes ser valiente de otro modo. ¿Cómo podría yo resistir? Los ojos de él buscaron su rostro, y ella creyó comprender que su separación le partía el alma. El semblante de él estaba triste como cuando bajó de la habitación de Melanie, pero en sus ojos no consiguió ella descifrar nada. Él se inclinó un poco, recogió la cara entre las manos, y la besó levemente en la frente. —¡Escarlata, Escarlata! ¡Eres tan bella, tan fuerte y buena! ¡Bella no por tu carita tan dulce, sino por toda tú, por tu espíritu y tu alma! —¡Oh, Ashley! —susurró Escarlata, feliz al oír sus palabras y conmovida al sentir sus manos en la cara. —Jamás ningún hombre me ha... —Me agrada creer que quizá te conozco mejor que los demás. Yo creo las cosas bellas escondidas dentro de ti y que los otros observadores superficiales no saben apreciar. —Se interrumpió dejando caer las manos, pero siguió mirándola. Ella permaneció un instante con la respiración anhelosa, esperando las dos palabras mágicas, pero éstas no llegaron. Aquel segundo quebranto de sus esperanzas era más de lo que su corazón podía soportar. Se sentó con un... de desesperación infantil, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos. Entonces oyó en el camino de acceso un ruido que la llenó de temor. Era el coche que tío Peter conducía hasta la puerta para acompañar a Ashley al tren. —Adiós —murmuró Ashley. Cogió de la mesa el fieltro de anchas alas que Escarlata se había procurado halagando a Red y se encaminó al vestíbulo semioscuro. Con la mano en el picaporte se volvió y la contempló en una mirada larga, desesperada, como si hubiera querido llevarse consigo todos los detalles de su rostro y de su figura. A través de un velo de lágrimas ella vio su expresión, y con la garganta atenazada por el dolor sintió que él se marchaba lejos de allí, lejos del refugio seguro de su casa, fuera de su vida quizá para siempre, sin haber dicho las palabras que ella anhelaba oír. El tiempo había pasado y era muy tarde. Escarlata corrió a través del saloncito y le cogió por los extremos de la faja. —Bésame, bésame para decirme adiós —le dijo en un murmullo. Los brazos de Ashley la rodearon suavemente. Inclinó la cabeza sobre el rostro de Escarlata y cuando tocó con sus labios los de ella, los brazos de la joven se aferraron frenéticos a su cuello. Durante un infinito momento, Ashley oprimió contra su cuerpo el de Escarlata. Pero enseguida ésta sintió que se tensaban todos los músculos del hombre y con un movimiento brusco Ashley dejó caer el sombrero al suelo. Luego, enderezándose, desprendió de su cuello los brazos de Escarlata. —¡No, Escarlata, no! —dijo en voz baja, apretándole las muñecas tan fuertemente que le hizo daño. —¡Te amo! —susurró ella, sofocada. —Te he amado siempre. Nunca he amado a nadie más. Me casé con Charles para vengarme de ti. ¡Oh, Ashley! Te amo tanto que iría a Virginia a limpiarte las botas, a cocinar para ti y cuidar de tu caballo. Ashley, di que me amas. Vivieras recordando esas palabras hasta el último día de mi vida. Él se inclinó rápidamente para recoger su sombrero, y ella vislumbró en un relámpago el rostro de Ashley. En aquel rostro se pintaba tanto dolor como ella no viera jamás en otro. Su expresión revelaba su amor por ella y su alegría de que ella también le amase. Pero todo esto se combinaba con una mezcla de vergüenza y desesperación. —¡Adiós! —dijo Ashley con voz ronca. La puerta se abrió y una bocanada de viento frío entró en la casa, agitando las cortinas. Escarlata se estremeció viendo correr a Ashley hacia el coche con el sable brillando al pálido sol invernal y la faja aleteando alegremente en su costado. Capítulo 16 Enero y febrero de 1864 pasaron entre impetuosos vientos y frías lluvias. El desaliento invadía los ánimos y el ambiente moral no era menos sombrío que el aspecto del cielo anubarrado. A las derrotas de Gettysburg y Vicksburg se añadió el derrumbamiento del centro de las líneas sudistas. Después de duras luchas, casi todo Tennessee fue ocupado por las tropas de la Unión. Pero ni aún estas pérdidas, unidas a las anteriores, lograron quebrantar el espíritu del sur. Una torva resolución de enfrentarse cara a cara con la realidad había sucedido a las entusiastas esperanzas anteriores. Además, entre las nubes amenazadoras surgía también un argentado destello de luz a los ojos de la gente. Y era la recién energía con que los yanquis habían sido rechazados en septiembre cuando trataron, tras sus victorias en Tennessee, de avanzar hacia Georgia. En Chicamauga, extremo noroeste del estado, se habían desarrollado serios combates, los primeros que tenían lugar en suelo germano desde el principio de la guerra. Los yanquis tomaron Chatanuga y marcharon hacia Georgia a través de los desfiladeros, pero fueron rechazados con graves pérdidas. Atlanta y sus ferrocarriles contribuyeron en gran parte a convertir la acción de Chicamauga en una gran victoria para el sur. Utilizando las vías que conducen de Virginia a Atlanta hacia el norte de Tennessee, el cuerpo mandado por el general Longstreet había sido trasladado a toda prisa al teatro de operaciones. A lo largo de varios centenares de kilómetros se dejaron libres las líneas férreas y fue acumulado todo el material rodante para organizar el movimiento de tropas. Hora tras hora, Atlanta vio pasar por la vía que cruzaba sus calles con boyes y con boyes de carruajes de pasajeros, de vagones de mercancías abiertos o cerrados, cargados todos de hombres vociferantes. Llegaban sin comer ni dormir, sin caballos, ambulancias ni intendencia. Y sin descansar un instante, descendían de los trenes para precipitarse en la batalla. Y los yanquis, arrojados de Georgia, hubieron de replegarse a Tennessee. Aquel era el mayor éxito de la guerra, y Atlanta se sintió orgullosa y satisfecha del papel que sus ferrocarriles habían jugado en la victoria. Bien necesitaba el sur el triunfo de Chica Mauga para sostener su moral durante el invierno. Ahora nadie negaba ya que los yanquis eran buenos soldados, y que además tenían buenos generales. Grant podía ser un carnicero, pero no se preocupaba de cuántos hombres iba a costarle cada victoria. Pero lo cierto es que conseguía esas victorias. El nombre de Sheridan ponía espanto en los corazones del sur. Y existía además un tal Sherman, al que cada vez se mencionaba más a menudo. Se había acreditado en las campañas de Tennessee y del Oeste, y su reputación de combatiente resuelto e implacable, crecía de día en día. Desde luego, ninguno de ellos podía compararse con el general Lee. La fe en el general y en el ejército era muy fuerte aún. La confianza en la victoria final no disminuía, pero la guerra amenazaba a prolongarse mucho. Ya había muchos muertos, muchos heridos y mutilados, muchos huérfanos y muchas viudas. Y no obstante, faltaba por realizar un esfuerzo aún mayor y más duro. Que significaría más muertos, más heridos, más huérfanos y más viudas. Lo que empeoraba las cosas era la vaga desconfianza que la población civil comenzaba a experimentar respecto a los que ocupaban altos cargos. Muchos periódicos hablaban abiertamente contra el presidente Davis y su modo de llevar la guerra. En el gobierno confederado había distensiones, surgían desacuerdos entre el presidente y sus generales. La moneda se desvalorizaba de un modo alarmante. Escaseaban vestuarios y calzado para el ejército, y los repuestos militares y medicamentos escaseaban todavía más. Los ferrocarriles necesitaban nuevos vagones para sustituir los viejos y nuevos raíles para reemplazar los levantados por los yanquis. Los generales en campaña solicitaban apremiantemente tropas de refresco y cada vez eran menores las reservas que cabía enviarles. Lo más lamentable era que algunos gobernadores, entre ellos Brown, que lo era de Georgia, rehusaban enviar armas y tropas de la milicia del Estado fuera de los límites de éste. En aquellas fuerzas estatales había miles de hombres de excelentes condiciones físicas que urgían en el ejército, pero el gobierno central no lograba que fuesen enviados al frente. La nueva depreciación de la moneda hizo subir más los precios. La carne de cerdo o de vaca y la manteca costaban 35 dólares la libra. La harina, 1.400 dólares el barril. La sosa, 100 dólares la libra. Las ropas de abrigo, cuando cabía procurárselas, alcanzaban precios tan prohibitivos que las señoras de Atlanta se veían forzadas a forrar sus vestidos viejos con trapos y retales, almohadillándolos con papeles para protegerse contra el frío. Los zapatos costaban de 200 a 800 dólares el par, según fuesen de cartón o de cuero auténtico. Las damas usaban polainas hechas de chales antiguos o de alfombras cortadas. Las suelas que se utilizaban eran de madera. En realidad, el norte mantenía al sur en un verdadero estado de sitio, aunque muchos no hubiesen reparado aún en ello. Los barcos de guerra yanquis cerraban el acceso a los puertos y muy pocas naves sudistas lograban burlar el bloqueo. El sur había vivido siempre de vender algodón y comprar todo lo que no producía. Pero ahora no podía vender ni comprar nada. Geraldo Jara almacenaba en sus depósitos de Tara la cosecha de algodón de tres años, pero de nada le servía. En Liverpool hubieran pagado por ella 150.000 dólares, pero no había posibilidad de mandarlo a Liverpool. Geraldo, antes hombre adinerado, se había convertido en un hombre que se preguntaba de qué modo iba a dar de comer a su familia y a sus negros durante el invierno. La mayoría de los plantadores de algodón de todo el sur se encontraban en la misma situación. Con el bloqueo estrechándose cada vez más, no había modo de convertir el algodón sureño en el dinero que por él pagaban los mercados ingleses, ni era posible pagar con el importe del algodón los suministros que se importaban años atrás. Y el sur agrícola, en lucha con el norte industrial, necesita ahora muchas cosas que no había creído precisas en los años de paz. La situación era ideal para especuladores y ventajistas, y no faltaban gentes que procurasen enriquecerse a costa de tal estado de cosas. Cuanto más escaseaban víveres y ropas y más fabulosamente subían los precios, más energía y virulencia adquiría el clamor público contra los especuladores. En aquellos días iniciales de 1864 no se podía abrir un periódico sin que saltase a la vista un artículo de fondo acusando a los especuladores de ser buitres y sanguijuelas que succionaban la sangre del país y estimulando al gobierno a reprimirlos con mano dura. El gobierno hacía lo posible, pero ello no servía de nada porque había demasiados problemas que requerían la atención de los dirigentes del sur. Contra ninguno de aquellos pescadores en aguas turbias era más amargo el resentimiento que contra Red Butler. Red, al hacerse más difícil burlar el bloqueo, había vendido sus barcos y ahora se dedicaba abiertamente a especular en géneros alimenticios. Los comentarios que corrían sobre él abarcaban Atlanta, Richmond y Wilmington y hacían enrojecer de vergüenza a los que antes le habían abierto las puertas de sus casas. Pese a tantas pruebas y tribulaciones, los 10.000 habitantes de Atlanta se habían duplicado durante la guerra. Incluso el bloqueo sirvió para añadir prestigio a la ciudad. Desde tiempo inmemorial, las ciudades costeras habían dominado al sur comercialmente y en los demás conceptos. Pero ahora, cerrados los puertos y tomadas o sitiadas muchas de las ciudades del litoral, la salvación del sur dependía de sus propios recursos. Sólo los productos del interior tenían importancia si el sur quería ganar la guerra, y por lo tanto Atlanta era ahora un centro insustituible. La población de la ciudad sufría angustias, perjudicaciones, enfermedades y muertes tan duramente como el resto de la confederación. Pero Atlanta, como ciudad, había ganado más que perdido en el curso de la guerra. Atlanta, corazón del sur, latía fuerte y plenamente, y sus ferrocarriles eran las arterias por las que circulaban una incesante corriente de hombres, provisiones y pertrechos. En otro tiempo, Escarlata se habría lamentado de sus ropas estropeadas y sus zapatos llenos de piezas y arreglos. Pero ahora esto no la preocupaba, ya que la única persona que podía importarle no estaba allí para verla. Durante aquellos dos meses fue más feliz de lo que había sido durante años. ¿Acaso no había sentido acelerarse los latidos del corazón de Ashley cuando ella le ciñó el cuello con los brazos? No había visto aquella expresión de su faz que constituía una confesión más elocuente que todas las palabras. Sí, él la amaba. Ella ahora estaba segura. Y semejante convicción era tan agradable que incluso le permitía mostrarse más afectuosa con Melanie. Hasta sentía hacia su cuñada cierta compasión, mezclada con un ligero desprecio por su estupidez y su ceguera. Cuando la guerra termine, pensaba. Cuando termine, entonces... A veces se decía también con cierta punzada de terror. Cuando termine... ¿Qué? Pero enseguida eliminaba de su mente ese pensamiento. Cuando la guerra acabase, todo se arreglaría de un modo u otro. Si Ashley la amaba, él no podría seguir viviendo con Melanie. Y esto era lo importante. Sin embargo, no cabía pensar en el divorcio porque Ellen y Gerald, católicos fervientes como eran, no le permitirían jamás casarse con un hombre divorciado. ¿Eso significaba dejar de pertenecer a la Iglesia? Escarlata, meditando al respecto, resolvió que, puesta a elegir entre Ashley y la Iglesia, optaría por Ashley. Pero, ¿qué escándalo produciría semejante cosa? Las personas divorciadas sufrían el anatema, no sólo de la Iglesia, sino de la sociedad. A ningún divorciado se le recibía en parte alguna. Pero ella arrostraría también esto por Ashley. Sí, lo sacrificaría todo por Ashley. Pero, en fin, fuera como fuese, todo iría bien cuando la guerra terminara. Si Ashley la amaba de verdad, él encontraría modo de conseguirlo. Ella le haría encontrar el medio. Y cada día que pasaba, Escarlata se sentía más segura del cariño de él, más convencida de que él lo arreglaría todo satisfactoriamente cuando los yanquis fuesen derrotados. Era verdad que él le había dicho que los yanquis dominaban la situación. Pero para Escarlata esto era sencillamente una necedad. Sin duda estaba fatigado y perturbado cuando habló así. Por lo demás, a ella no le preocupaba gran cosa que los yanquis ganasen o no. Lo importante era que la guerra concluyese rápidamente y que Ashley regresase pronto a casa. Entonces, mientras las violentas ráfagas del viento de marzo forzaban a todos a permanecer recluidos en casa, fue cuando Escarlata se enteró de la abominable novedad. Melanie, con los ojos refulgentes de alegría y la cabeza baja para disimular su orgullo, comunicó a Escarlata que iba a tener un hijo. El doctor Midi opina que será a finales de agosto o en septiembre. Yo me lo figuraba, pero no he estado segura hasta hoy. ¿Verdad que es magnífico, Escarlata? Con lo que te envidiaba a tu weight y con lo mucho que deseaba tener un hijo. ¡Cuánto temor sentía de no tener siquiera uno! Porque yo, Escarlata, desearía una docena. Escarlata, que se estaba peinando para acostarse cuando Melanie entró con la noticia, se interrumpió con la mano que empuñaba el peine suspendida en el aire. —¡Dios mío! —exclamó. Y por un momento no comprendió bien lo que aquello significaba. Después, de súbito, acudió a su mente el recuerdo de la puerta cerrada del dormitorio de Melanie. Y un dolor agudo como la herida de un cuchillo le desgarró el alma. Era un dolor tan punzante como si Ashley fuese su esposo y le hubiera sido infiel. Un hijo. ¡Un hijo de Ashley! ¿Cómo podía ser así cuando él amaba a ella y no a Melanie? —Ya sabía que te habías de sorprender —dijo Melanie con voz entrecortada. —¿Verdad que es maravilloso? No sé cómo escribírselo a Ashley Escarlata. Creo que no sería tan embarazoso decírselo o, en fin, no decirle nada, hacérselo comprender gradualmente. ¿Me entiendes, verdad? —¡Dios mío! —repitió Escarlata, a punto de romper a llorar dejando caer el peine y apoyándose en el borde del tocador para no tambalearse. —No te pongas así, querida. Bien sabes que tener un niño no es una cosa tan trágica. Tú misma lo dices. No quiero que te disgustes por mí, aunque te agradezco el verte tan preocupada. Es verdad que el doctor Middy dice que yo soy… Y Melanie se ruborizó. —¡Muy estrecha! Pero confía en que no haya complicaciones y… Dime, Escarlata, ¿escribiste tú a Charles cuando lo de Wade o lo hizo tu padre en tu nombre? Si yo tuviese una madre para que se encargara de ello, porque realmente no veo cómo… ¡Cállate! —gritó violentamente. —¡Cállate! —¡Qué tonta soy, Escarlata! Lo siento, claro. Las personas felices somos siempre egoístas. Había olvidado a Charles. Lo olvidé solo un momento. ¡Cállate! —volvió a decir Escarlata, esforzándose en dominar sus emociones y no dejarlas traslucir en su rostro. Porque era preciso que nunca, nunca Melanie pudiese adivinar lo que ella sentía. Melanie, la más discreta de las mujeres, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al reconocer la crueldad que había cometido. ¿Cómo había hecho recordar a Escarlata las terribles circunstancias del nacimiento de Wade tan pocos meses después de la muerte del pobre Charles? ¿Cómo podía haber sido tan atolondrada? —Permíteme ayudarte a desvestirte, querida —dijo Melanie humildemente. —Yo te arreglaré el cabello. —Déjame sola —repuso Escarlata con el rostro convertido en piedra. Melanie, deshecha en lágrimas de reproche hacia sí misma. Salió precipitadamente de la alcoba dejando a Escarlata con los ojos secos, sí, pero con su orgullo herido y sus celos como compañeros del hecho. Escarlata pensaba que le sería imposible vivir por más tiempo bajo el mismo techo que la mujer que llevaba en su seno al hijo de Ashley. Se decía que debía volver a Tara, a aquella casa que era la suya. Imaginaba que no podría volver a mirar a Melanie sin delatar su secreto en su rostro. Y se levantó a la mañana siguiente con la decidida intención de preparar su equipaje inmediatamente después de desayunar. Pero mientras se sentaban las tres a la mesa, Escarlata, sombría y silenciosa, Pitipat desconcertada y Melanie entristecida, llegó un telegrama. Era de Moss, el criado de Ashley, e iba dirigido a Melanie. —He buscado por todas partes y no la encuentro. ¿Debo volver a casa? Ninguna sabía concretamente lo que aquello significaba. Pero las tres mujeres se miraron con los ojos dilatados por el terror. Y Escarlata olvidó todos sus propósitos de marcha. Sin terminar el desayuno se hicieron conducir en coche al centro de la ciudad para telegrafiar al coronel de Ashley. Pero cuando llegaron a la oficina, encontraron un telegrama para Melanie. —Siento informar a usted que el capitán Wilkes ha desaparecido hace tres días durante una misión de reconocimiento. La tendré al corriente. El regreso a casa fue lúgubre. Tía Pitipat lloraba tapándose la cara con el pañuelo. Melanie permanecía pálida y rígida. Escarlata, en un rincón del carruaje, se mantenía muda y concentrada en sí misma. Ya en casa, Escarlata subió tambaleante las escaleras y, tomando su rosario que estaba encima de la mesa, se arrodilló y trató de rezar. Pero las plegarias no acudían a sus labios, y sobre su espanto infinito descendía una cierta sensación de que Dios había apartado su faz de ella en castigo de su pecado. Había amado a un hombre que era esposo de otra. He intentado arrebatárselo, y Dios la había castigado haciéndolo morir. Quería rezar, sí, pero no podía levantar los ojos al cielo. Quería llorar, pero las lágrimas no afluían a sus ojos, inundaban su pecho, impetuosas y cálidas, y le abrazaban las entrañas, pero no afluían. Se abrió la puerta, y Melanie entró. Su ovalado rostro parecía un corazón recortado en papel blanco entre el marco de sus cabellos negros. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos como los de una niña asustada perdida en la oscuridad. —Escarlata —dijo tendiéndole las manos—, perdona lo que te dije, porque… porque tú eres todo lo que me queda en el mundo. Ay, Escarlata, estoy segura de que mi amor ha muerto. Y Escarlata, sin saber cómo, encontró a Melanie en sus brazos. Sus menudos senos temblaban al compás de sus sollozos. Las dos acabaron tendiéndose en el lecho estrechamente enlazadas con las caras unidas. Ahora Escarlata lloraba también, y las lágrimas de una caían en las mejillas de la otra. Era muy doloroso el llorar, pero no tanto como no poder hacerlo. —Ashley ha muerto. Ha muerto. Y yo le he matado con mi amor. Nuevos sollozos la estremecieron, mientras Melanie, experimentando una especie de consuelo en las lágrimas de su cuñada. Le ceñía más estrechamente el cuello con los brazos. —Al menos —cuchicheó—, al menos tengo un hijo. —¿Y yo? —pensó Escarlata, demasiado afectada ahora para albergar mezquinos sentimientos de celos. —Y yo no tengo nada. Nada excepto la expresión de su semblante cuando se despidió de mí. Los primeros informes daban a Ashley como desaparecido, créese que muerto. Y así se lo citó en la lista de bajas. Melanie telegrafió al coronel Sloan una docena de veces, y al fin llegó una carta de él, llena de manifestaciones de simpatía, detallando que Ashley había salido de reconocimiento con un destacamento y no había regresado. Había noticias de una viva escaramuza en el interior de las líneas yanquis. Moss, loco de dolor, había arriesgado su vida para buscar el cuerpo de Ashley, pero no encontró nada. Melanie, ahora extrañamente calmada, le envió telegráficamente dinero e instrucciones para que regresase. Cuando en una nueva lista de bajas se leyó, desaparecido, créese que prisionero, la alegría y la esperanza reanimaron la casa entristecida. Costaba gran trabajo hacer que Melanie abandonase la oficina de telégrafos. Acudía, además, a la llegada de todos los trenes en espera de carta. A la sazón se sentía mal, y su estado se manifestaba en muchas formas molestas, pero se negaba a seguir los consejos del doctor Middy, quien insistía en que guardase cama. Una energía febril la poseía, impidiéndole estar tranquila. Por las noches, Escarlata, ya en el lecho desde largo tiempo antes, oía el continuo pasear de Melanie por el cuarto contiguo. Una noche, ésta volvió a casa desde el centro de la ciudad conducida por el atemorizado tío Peter y sostenida por Red Butler. Melanie se había desmayado en la oficina de telégrafos, y Red, que pasaba por allí y observó que la gente se aglomeraba, se apresuró a escoltarla a su casa. La acompañó escaleras arriba hasta su dormitorio, y mientras todos los de la casa alarmados preparaban ladrillos calientes, mantas y whisky, él la recostó sobre las almohadas del lecho. —Señora Wilkes, va usted a tener un niño, ¿no? —preguntó bruscamente. De no haberse sentido Melanie tan débil, enferma y abatida, se hubiera quedado helada al oír tal pregunta. Incluso con sus amigas, le resultaba muy violento mencionar su estado. En cuanto a las visitas del Dr. Middy, constituían un auténtico tormento para ella. Por lo tanto, una pregunta hecha por un hombre y más por Red Butler, resultaba inaudita. Pero ahora, débil y abandonada como se sentía, no supo más qué asentir. Una vez hecho esto, la cosa no le pareció tan terrible, dado lo amable y solícito que se mostraba a Red. —Entonces debe usted tener más cuidado. Tanto andar agitada de un lado a otro y tantas inquietudes no pueden ser buenas para usted y podrían traer algún percance al niño. Si me lo permite, señora Wilkes, pondré en juego ciertas influencias que tengo en Washington a fin de saber algo de su marido. Si ha caído prisionero, figurará en las listas de los federales. Y si no, en fin, no hay nada peor que la incertidumbre. Pero necesito su promesa de cuidarse entre tanto, si no le juro por Dios que no moveré ni una mano. —Es usted muy bueno —exclamó Melanie—. ¿Cómo puede la gente decir de usted los horrores que dice? Y entonces, doblemente abrumada al reparar en su falta de tacto y al recordar lo horrible que era haber estado hablando con un hombre acerca de su estado, comenzó a llorar débilmente. Escarlata, que en aquel momento acababa de subir corriendo las escaleras con un ladrillo caliente envuelto en una franela, halló a Red acariciando la mano de su cuñada. —Badler cumplió su palabra. Nunca supieron qué resortes había tocado ni osaron preguntárselo, temiendo que ello implicase reconocer sus conexiones ocultas con los yanquis. Pasó un mes antes de que él llevase noticias. Noticias que de momento les quitaron un peso de encima, pero que luego deslizaron en sus corazones. Una devoradora ansiedad. —¡Ashley vivía! Había sido herido y hecho prisionero y los informes le daban por recluido en Rock Island, un campo de concentración de Illinois. En el primer arrebato de alegría ellas no pensaron en nada, salvo en que estaba vivo. Pero cuando comenzaron a recobrar la calma, se miraron unas a otras y exclamaron. —¡En Rock Island! —con el mismo tono de voz con que hubiesen podido decir —¡En el infierno! Porque si Andersonville era un nombre que sobresaltaba el corazón de los del norte, Rock Island ponía pavor en el alma de los sudistas que tenían un allegado prisionero allí. Cuando Lincoln se negó al canje de prisioneros, creyendo que ello apresuraría el fin de la guerra al cargar a los confederados con el peso de alimentar y atender los prisioneros unionistas, había millares de uniformes azules en Andersonville, Georgia. Los confederados estaban a media ración y carecían prácticamente de medicamentos e hilas para sus propios heridos y enfermos. Tenían, pues, muy poco que compartir con sus prisioneros. Estos comían lo que los soldados en el frente, es decir, tocino y guisantes secos. Con semejante dieta, los yanquis morían como moscas, a veces a razón de cien en un día. El norte, indignado al saberlo, resolvió hacer más duro el trato de los prisioneros enemigos. Y en ningún lado eran peores las condiciones de vida que en Rock Island. Escaseaba la comida, había una manta para cada tres hombres, y la viruela, la fiebre tifoidea y la pulmonía convertían aquel lugar en un foco de infección. Tres cuartas partes de los hombres que entraban allí no salían vivos. Y Ashley estaba en aquel tremendo lugar. Vivía, pero herido y en Rock Island, en un momento en que espesas nevadas debían de cubrir los campos del Illinois. ¿Habría muerto de su herida después de que las noticias sobre su paradero fueran enviadas a Red Butler? ¿Habría caído víctima de la viruela? ¿Deliraría presa de neumonía falto de una manta que lo cubriese? —¡Oh, Capitán Butler! ¿Habría algún modo de que no podría usted emplear su influencia para que lo canjearan? —exclamó Melanie. —El justo y compasivo señor Lincoln, que tantas lágrimas vertió por los cinco hijos de la señora Bixby, no cerramó una sola por los miles de yankees que en Andersonville. Dijo Red haciendo una mueca. —No le preocupa que mueran. La orden es rigurosa, nada de canje de prisioneros. No se lo había dicho antes señora Wilkes, pero su marido ha tenido una posibilidad de quedar libre y la ha rechazado. —¡Es imposible! —exclamó Melanie incrédula. —No, no lo es. Los yankees están reclutando hombres para luchar en las regiones fronterizas contra los indios y los reclutan entre los prisioneros confederados. Todo prisionero que presta juramento y se alista para el servicio contra los indios queda en libertad y es enviado al oeste, pero su marido ha rehusado. —¿Por qué lo ha hecho? —gritó Escarlata. —¿Por qué no prestó juramento para desertar después y volver con nosotros una vez fuera de la prisión? La menuda Melanie se convirtió súbitamente en una furia. —¿Cómo se te ocurre siquiera sugerir que él hiciese semejante cosa? Traicionar a la Confederación para prestar ese vil juramento y luego traicionar la palabra dada a los yankees. Preferiría oír que había muerto en Rock Island a saber que había prestado un juramento así. Si él muere en el cautiverio, yo me sentiré orgullosa de él. Pero si hubiese jurado, yo no le miraría más a la cara. ¡Nunca! ¡Claro que ha rehusado! ¡Naturalmente! Cuando Escarlata acompañó a Red hasta la puerta, le preguntó indignada. —Si estuviera usted en el lugar de Ashley, ¿no habría prestado ese juramento a los yankees para no morir en ese sitio y luego hubiera desertado? —Desde luego. Convino Red brillante sus dientes bajo el bigote. —¿Y entonces por qué Ashley no había de hacer lo mismo? —Porque es un caballero —dijo Red. Y Escarlata quedó maravillada de cuánto cinismo y desprecio podía contener una expresión tan honrosa. Tercera parte Capítulo diecisiete Llegó mayo de 1864. Un mayo seco y ardiente que agostaba a los capullos en flor. Y los yankees, al mando del general Sherman, invadieron de nuevo Georgia, más arriba de Dalton, 160 kilómetros al noroeste de Atlanta. Corría el rumor de que se preparaban grandes combates en la frontera de Georgia y en Tennessee. Los yankees concentraban a sus fuerzas para atacar el ferrocarril atlántico oeste, la línea que enlazaba Atlanta con Occidente y con Tennessee, la misma por la que las tropas del sur se habían precipitado el pasado otoño para lograr la victoria de Chicamawá. Pero, en general, la población de Atlanta no veía con inquietud la perspectiva de una batalla cerca de Dalton. El lugar donde los yankees se concentraban estaban muy pocos kilómetros al sudeste del campo de la batalla de Chicamawá. Y puesto que de allí habían sido rechazados ya una vez, cuando trataban de colarse por los desfiladeros de la región, se daba por hecho que ahora se los haría retroceder de nuevo. Atlanta y toda Georgia sabía bien que, dada la importancia que la confederación otorgaba al estado, el general Joey Johnston no podía permitir a los yankees permanecer largo tiempo en sus fronteras. El viejo Joey y su ejército no consentirían que ni un solo yankee avanzase hacia el sur desde Dalton, por los muchos asuntos que dependían de que todo marchase bien en Georgia. El estado, intacto hasta entonces, era un vasto granero, una inmensa fábrica y un nutrido almacén de la confederación. Allí se fabricaba gran parte de la pólvora y de las armas usadas por el ejército, y se manufacturaba la mayoría de los tejidos de lana y algodón. Entre Atlanta y Dalton estaba la ciudad de Roma, con su fundición de cañones, así como Etowa y Alatuna, con los mayores talleres metalúrgicos que había al sur de Richmond. Y en Atlanta no solo radicaban las fábricas de pistolas y sillas de montar, de tiendas y de municiones, sino también los mayores talleres de laminado, los de los principales ferrocarriles y los más grandes hospitales. Además, Atlanta era la encrucijada de las cuatro vías férreas que sostenían en rigor la vida de la Confederación del Sur. Así que nadie experimentó una inquietud excesiva. Al fin y al cabo, Dalton estaba lejos, en los confines de Tennessee. Como en Tennessee hacía tres años que se luchaba, la gente se había acostumbrado a pensar en aquel estado como en un campo de batalla remoto, casi tanto como Virginia o las orillas del Mississippi. Además, entre los yanquis y Atlanta estaba el viejo Joey con sus hombres, y nadie ignoraba que después del general Lee, una vez muerto Stonewall Jackson, no había general más ilustre que Johnston. Una tarde de mayo, en la terraza de la casa de la tía Petey, el doctor Meady resumió el punto de vista de la población civil sobre el asunto, diciendo que Atlanta no tenía nada que temer, ya que el general Johnston cerraba las montañas como un reovaluarte. Quienes le escuchaban experimentaron emociones diversas, pues mientras se balanceaban ante el crepúsculo, atentos al mágico vuelo de las primeras luciérnagas en la penumbra, sopesaban en sus mentes importantes asuntos. La señora Meady, con la mano apoyada en el brazo de Phil, deseaba que su marido tuviese razón. Sabía que si la guerra se aproximaba, Phil tendría que ir al frente. Tenía dieciséis años y servía en la guardia territorial. Fanny Elsin, pálida y con los ojos hundidos desde lo de Gettysburg, procuraba expulsar de su mente la torturadora imagen que la obsesionaba desde meses atrás. El teniente Dallas McClure, agonizando en una traqueteante carreta de bueyes bajo la lluvia, en la larga y terrible retirada de Maryland. Al capitán Carrie Ashburg le dolía de nuevo el brazo inútil y le deprimía el pensamiento de que la conquista de Escarlata siguiera estancada. La situación se mantenía desde que llegaran las noticias del cautiverio de Ashley Wilkes, pero Carrie no acertaba a relacionar a aquellos dos acontecimientos. Escarlata y Melanie, por su parte, pensaban en Ashley como hacían siempre, salvo cuando alguna gente, tarea o la necesidad de intervenir en una conversación las obligaba a olvidarlo por un momento. Escarlata pensaba, con amargo desconsuelo. «Debe de haber muerto. Si no, sabríamos algo de él». Melanie se esforzaba una y otra vez en rechazar el temor que la invadía en el curso de las interminables horas de incertidumbre. «No puede haber muerto. Yo lo presentiría. Lo sabría». Red Butler, en la sombra, cruzaba negligentemente sus largas piernas, de pies elegantemente calzados, y su rostro moreno permanecía impenetrable. Wade dormía tranquilo en sus brazos con un huesecillo muy limpio en su manita, como un talismán. Cuando estaba Red, Escarlata permitía que Wade se acostara tarde, porque el tímido niño quería a Butler y éste, por extraño que pudiera aparecer, sentía afecto por él. En general, a Escarlata le desagradaba la presencia del niño. Pero éste siempre se comportaba bien cuando estaba en brazos de Red. En cuanto a Tiapiti, se esforzaba nerviosamente en disimular un eructo, provocado por la digestión del gallo viejo y correoso que habían cenado. Aquella mañana, Tiapiti había tomado la penosa decisión de que valía más matar al patriarca del corral que dejarlo morir de viejo y añorando su harén, devorado largo tiempo atrás. Hacía días que el gallo recorría con la cresta gacha el solitario gallinero. Cuando el tío Peter le hubo retorcido el cuello, Tiapiti sintió remordimientos al pensar, mientras la familia iba a regalarse con el ave, que muchos de sus amigos llevaban semanas sin comer pollo y sugirió que invitaran a algunos a la cena. Melanie, que se hallaba en el quinto mes y que no salía nunca, ni recibía invitados desde hacía semanas, se espantó ante tal idea. Pero Tiapiti se mantuvo firme por una vez. Sería un gran egoísmo comerse el gallo solas. Y si Melanie se subía un poco más el aro del miriñaque, nadie notaría nada, ya que aún era muy lisa de busto. —Pero tía, yo no quiero ver a nadie mientras Ashley... —No es igual que si... que si Ashley hubiese fallecido —repuso Tiapiti, no sin un temblor en la voz, pues estaba segura de que Ashley había muerto. —Está tan vivo como tú. Y a ti te conviene tener compañía. Invitaré también a Fanny Elsing. La señora Elsing me ha rogado que haga lo posible para animarla y para que vea a gente. —Tía, es cruel obligarla cuando hace tan poco que Dalas ha muerto y... —¡Melanie, no me irrites! Me sentiré vejada si te opones. Creo que soy tu tía, ¿verdad? Pues yo sé mejor que tú lo que conviene y quiero celebrar una reunión. Tía Piti celebró la reunión, en efecto, aumentada por un huésped que llegó en el último minuto y al que nadie esperaba ni deseaba. En el preciso momento en que el olor del asado llenaba la casa, Fred Butler, que regresaba de uno de sus misteriosos viajes, llamó a la puerta. Llevaba bajo el brazo una gran caja de bombones envuelta en papel de encaje y un montón de intencionados cumplidos para tía Piti. No había más remedio que invitarlo a quedarse, aunque tía Piti sabía perfectamente la opinión que el doctor y su esposa tenían acerca de él, que el encono que Fanny experimentaba contra cualquiera que no vistiera uniforme. Sin duda, ni los Midi ni los Elsin le hubieran hablado en la calle, pero en casa de unos amigos comunes tenían que ser atentos con él. Además, Red estaba más firmemente que nunca bajo la protección de la frágil Melanie. Desde que él se preocupara de averiguar noticias de Ashley, Melanie había declarado públicamente que su casa estaría abierta para Butler de por vida, por muchos comentarios que hicieran los demás. El desasosiego de tía Piti se calmó al ver que Butler se comportaba del mejor modo posible. Dedicó a Fanny tantas deferencias que incluso logró que ella le sonriese. Y la cena transcurrió perfectamente. Fue un festín principesco. Carrie Ansburg llevó una cantidad de té que había encontrado, camino de Andersonville, en la tabaquera de un yankee capturado, y cada uno pudo tomar una taza de infusión, si bien levemente aromatizada a tabaco. Cada uno recibió una porción del viejo y correoso gallo, una regular guarnición de harina sazonada con cebolla, un plato de guisantes secos y abundancia de arroz y salsa, si bien ésta un poco clara, por la falta de harina suficiente para darle espesor. Como postre, se sirvió un pastel de batata seguido por los bombones de red, y cuando éste sacó auténticos sábanos para que los señores fumasen mientras bebían sus vasos de licor de moras, todos admitieron que el banquete había sido digno de lúculo. Cuando los caballeros se unieron a las señoras en el pórtico de la terraza, la conversación versó sobre la guerra. Entonces se hablaba siempre de lo mismo. Toda charla, todo tema, nacía o acababa a raíz de algún asunto de la guerra. Ora se trataba de sus aspectos tristes, ora de los alegres, pero siempre de la guerra. Idilios de guerra, bodas de guerra, muertes en los hospitales o en el campo, episodios de campamento, marcha y batalla, actos de arrojo, de cobardía, contento, depresión, privaciones y esperanzas. Las esperanzas persistían siempre, firmes, a pesar de las derrotas del verano anterior. Cuando el capitán Ashburn anunció que había solicitado con éxito el traslado de Atlanta al ejército de Dalton, las damas besaron con la mirada su brazo inútil y disimularon el orgullo que les inspiraba, declarando que él no podía marchar. Porque en tal caso, ¿quién estaría allí para dedicarle su atención? El joven Carey se mostró turbado y complacido al oír tales afirmaciones de aquellas matronas y solteronas, como lo eran, respectivamente, la señora Midy y Melanie, la tía Pity y Fanny, y deseó que los elogios de escarlata fueran sinceros. —Bah, no tardará en volver —dijo el doctor Midy, pasando un brazo sobre el hombro de Carey. —Bastará una batalla para que los yankees huyan a la desbandada hacia Tennessee. Y cuando lleguen allí, ya se encargará de ellos el general Forest. No se alarmen, señoras, con motivo de la proximidad de los yankees, porque el general Johnston y su ejército cierran las montañas como un férreo baluarte. —¡Sí, un férreo baluarte! —repitió subrayando la expresión. —Sherman no pasará. Nunca logrará sacar de sus posiciones al viejo Joe. Las señoras aprobaron sonriendo, porque la más insignificante opinión del doctor pasaba por verdad indiscutible. Al fin y al cabo, los hombres entendían de aquellas cosas mucho más que las mujeres. Y si Midy decía que el general Johnston era un férreo baluarte, debía serlo sin duda. Solo Red tomó la palabra. Desde que acabara la cena había permanecido en silencio, sentado en la penumbra crepuscular, escuchando la charla sobre la guerra, con la boca contraída en una mueca, sin dejar de sostener al niño dormido apoyado en su hombro. —¿No se dice que Sherman dispone de unos cien mil hombres ahora que acaba de recibir refuerzos? El doctor le contestó secamente. Había atravesado una dura prueba desde que, al llegar a la casa, encontrara a aquel hombre por quien sentía tan viva aversión, viéndose obligado a comer en su compañía. Solo el respeto debido a Pitipat y el hallarse bajo su techo le había impedido exteriorizar sus sentimientos más abiertamente. —¿Y qué, señor? —gruñó como respuesta. —Que creo que el capitán Ashburn ha dicho hace un momento que el general Johnston tenía unos cuarenta mil hombres, contando a los desertores a quienes la última victoria ha animado a volver a sus compañías. —¡Señor! —dijo la señora Midy, indignada. —¡En el ejército confederado no hay desertores! —¡Perdón! —se excusó Red con burlón a humildad. —Me refería a los miles de hombres con permiso que se olvidan de volver a sus regimientos y a los que, curados de sus heridas hace seis meses, continúan en sus casas ocupándose de las labores agrícolas de primavera o de sus otros quehaceres habituales. Sus ojos relampaguearon irónicos. Señora Midy se mordió los labios. Escarlata se hubiera reído de buena gana de su derrota y de lo limpiamente que Red la había hecho callar. Había, en efecto, centenares de hombres escondidos en los pantanos y en las montañas que desafiaban a la Guardia Nacional a que los obligase a volver a filas. Entre ellos, algunos afirmaban que aquella era una guerra de ricos hecha por pobres, que estaban hartos de ella. Pero la mayoría eran simplemente hombres que, aunque figuraban como desertores en las listas de sus compañías, distaban mucho de tener la intención de desertar permanentemente. Eran quienes en tres años no habían obtenido una sola licencia, mientras recibían de sus casas cartas en las que, escrito con pésima ortografía, solía leerse «¡Tenemos hambre! ¡Este año no hay cosecha! ¡No hay quien hare! ¡Tenemos hambre! ¡Los comisarios se llevan los cochinillos y hace meses que no recibimos dinero tuyo! ¡No vivimos más que de guisantes secos!» Aquel coro repetía cada vez más alto. «Todos estamos hambrientos, tu mujer, tus hijos, tus padres. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo volverás a casa? ¡Estamos hambrientos, hambrientos!» Y cuando en el ejército, cuyos efectivos disminuían rápidamente, se denegaban permisos, aquellos soldados se iban sin licencia para arar sus tierras y recoger sus cosechas, reparar sus casas y reconstruir sus cercados. Los oficiales se hacían cargo de la situación y, si preveían una batalla en Conada, escribían a aquellos hombres diciéndoles que se reincorporasen a sus compañías y que no se les molestaría para nada. Generalmente, los hombres volvían tras asegurarse de que su familia no pasaría hambre durante los meses inmediatos. Los «permisos para labrar» no eran considerados a la misma luz que una deserción ante el enemigo, pero debilitaban al ejército en la misma medida. El doctor Middy se apresuró a llenar el vacío de la desagradable pausa que siguió, diciendo secamente, «Capitán Butler, la diferencia numérica entre nuestras fuerzas y las del norte no ha importado nunca. Un confederado vale por doce yanquis». Las señoras asintieron. Era notorio para todos. «Eso era cierto al principio de la guerra», dijo Red. «¿Acaso lo sería todavía si los confederados tuviesen munición para sus fusiles, calzado para sus pies y alimentos para su estómago? ¿Verdad, Capitán Ansburg?» Su voz seguía sonando dulce y llena de insidiosa humildad. Carey Ansburg parecía molesto, pues también a él le desagradaba Butler. Justosamente se hubiera puesto al lado del doctor, pero no podía hacerlo. La razón por la que había solicitado que lo trasladasen al frente, a pesar de su brazo inútil, era la conciencia de que la situación era difícil, algo que la población civil ignoraba. Había otros muchos hombres que, cojeando sobre una pata de palo o con un ojo, algunos dedos o un brazo perdidos, volvían silenciosamente desde el comisariado, los servicios de hospitales, correos y ferrocarriles, a sus antiguas unidades de combate. Porque les constaba que el viejo Joe necesitaba a todos los hombres disponibles. Carey no dijo, pues, una sola palabra. En cambio el doctor Meady, perdiendo el dominio de sí mismo, tronaba. «Nuestros hombres han luchado ya sin calzado y sin alimento, y han ganado victorias. Y ahora volverán a luchar y a vencer. Le digo que el general Johnston no será vencido. Los desfiladeros han sido siempre desde los tiempos antiguos el refugio de los pueblos fuertes que sufren una invasión. Acuérdese de... de las termópilas». Escarlata se esforzó en comprender, pero no pudo. Las termópilas no decían nada a su mente. «Los defensores de las termópilas murieron todos, ¿verdad, doctor?», preguntó Red haciendo una mueca para contener la risa que asomaba sus labios. «Pretende insultarme, joven». «Por Dios, doctor, no me comprende usted. Me limitaba a pedirle detalles. Recuerdo pésimamente la historia antigua». «Si es necesario, morirá hasta el último hombre de nuestro ejército antes de permitir que los yanquis avancen hacia el interior de Georgia», replicó el doctor con acritud. «Pero no hará falta. Bastará un encuentro para que sean arrojados de Georgia». Tía Pitipat se levantó apresuradamente y rogó a Escarlata que cantase y tocase algo al piano. Veía que la conversación se deslizaba de un modo amenazador hacia aguas profundas y turbulentas. Bien sabía ella que invitar a Red a comer traería complicaciones. Siempre surgían disgustos cuando él estaba presente. No comprendía cómo, pero el caso era que ocurrían. «¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué podría Escarlata encontrar de agradable en aquel hombre? ¿Y cómo podía la pobrecita Melanie defenderlo?» Cuando Escarlata, obediente, entró en el salón, invadió la terraza un silencio, en el que latía una irada repulsa contra Red. ¿Cómo era posible que hubiera quien no creyese en la invencibilidad de Johnston y sus hombres? Creerlo así era un deber sagrado. Aquellos traidores que tuviesen el descaro de no creerlo, lo mínimo que podían hacer era cerrar la boca. Escarlata arrancó al teclado algunos acordes, y su voz llegó hasta ellos desde el salón, entonando dulce y tristemente la letra de una canción popular. A un hospital de sangre de encaladas paredes, donde muchos soldados moribundos yacían con heridas de bala, granada o bayoneta. El novio de una joven fue conducido un día. El novio de una joven adolescente. Adolescente y bravo, como abruma el cansancio, su dulce cara pálida, que pronto apagará la tierra de la tumba. La luz desfalleciente de su juvenil gracia, están sus rizos de oro, húmedos y enredados. Siguió entonando la insegura voz de Soprano de Escarlata. Pero Fanny se incorporó a medias en su silla y dijo, con voz débil y ahogada, «¡Canta otra cosa!». El piano enmudeció súbitamente porque Escarlata había quedado abrumada de sorpresa y turbación. Luego, apresuradamente, entonó los primeros acordes de Guerrera Gris, pero se interrumpió, emitiendo una nota falsa al recordar que también aquella canción era muy dolorosa. El piano volvió a guardar silencio y Escarlata quedó desconcertada. No recordaba aire alguno que no hablase de muerte, despedida y tristeza. Red se levantó ágilmente, depositó a Wade en el regazo de Fanny y entró en el salón. «Toque mi viejo Kentucky», sugirió en voz baja. Escarlata, agradecida, inició la canción. A su voz se unió la excelente voz de bajo de Red. Y ya desde el segundo verso, los que estaban en la terraza respiraron más aliviados, aunque en verdad no podía decirse que se tratara de una melodía alegre. «Solo unos pocos días de soportar la carga, la carga que ya nunca, no será ligera, algunos vacilantes pasos en el camino, y luego buenas noches mi Kentucky, mi hogar». La predicción del Dr. Meady resultó cierta, en parte. Johnston permaneció firme en efecto en las montañas, a 160 kilómetros de Atlanta, como un férreo baluarte. Con tanta firmeza resistió y tan reciamente repelió el intento de Sherman de forzar el paso del valle hacia Atlanta, que al fin los se retiraron y celebraron consejo. A continuación, en vista de la imposibilidad de romper las líneas grises mediante un ataque frontal, se pusieron en marcha al amparo de la noche y avanzaron en semicírculo a través de los desfiladeros, esperando atacar a Johnston por la retaguardia y cortar el ferrocarril a sus espaldas, en resaca, 25 kilómetros más abajo de Dalton. Al ver en peligro aquel precioso camino de hierro, los confederados abandonaron las trincheras que tan desesperadamente habían defendido, que a la luz de las estrellas se dirigieron a resaca a marchas forzadas por el camino más corto. Cuando los yanquis, bajando de los montes, cayeron sobre los sudistas, éstos los aguardaban, tras nuevos parapetos, montadas las baterías y relampagueantes las bayonetas, como sucediera en Dalton. Cuando los heridos de Dalton dieron noticias, no siempre coherentes, de la retirada del viejo Joe a resaca, Atlanta se sintió sorprendida y un tanto turbada. Fue como si una oscura nube apareciese hacia el noroeste, la primera nube de una tormenta estival. ¿En qué pensaba el general al consentir que los yanquis penetrasen 30 kilómetros más en el interior de Georgia? Como el doctor Meade decía, las montañas eran fortalezas naturales. ¿Por qué el viejo Joe no había detenido ante ellas a los yanquis? Johnston luchó desesperadamente en resaca y rechazó a los yanquis de nuevo. Pero Sherman, mediante idéntico movimiento de flanqueo, desplegó su numeroso ejército en otro semicírculo, cruzó el río Ostanaula y otra vez atacó el ferrocarril a la espalda de los confederados. De nuevo, las tropas grises abandonaron rápidamente sus trincheras de tierra rojiza para defender la vía férrea, y agotados por la falta de sueño, rendidos por las marchas y los combates, y hambrientos, como siempre, realizaron otra marcha acelerada valle abajo. Alcanzaron la pequeña población de Calhoun, unos 10 kilómetros al sur de resaca, tomaron posiciones ante los yanquis, se atrincheraron, y cuando el enemigo atacó, estaban preparados ya para rechazarlo. El ataque provocó un duro encuentro y los yanquis fueron repelidos. Los sudistas, extenuados, necesitaban un poco de respiro y descanso, pero no lo tuvieron. Sherman avanzaba inexorablemente paso a paso, desplegando su ejército en torno al enemigo, en una línea curva muy amplia, y forzando de nuevo a los sudistas a retirarse para defender la línea férrea que quedaba tras ellos. Los confederados marchaban medio dormidos, demasiado fatigados la mayoría para poder pensar siquiera. Pero, aunque hubiesen pensado, habrían seguido confiando en el viejo Joe. Sabían que se retiraban, pero sabían que no habían sido derrotados. Lo que ocurría era que no disponían de bastantes hombres para defender sus posiciones, y a la vez impedir los movimientos de flanqueo de Sherman. Siempre que los yanquis presentaban combate, los confederados lograban ventaja. Pero resultaba imposible prever cuál iba a ser el final de aquella retirada. El viejo Joe sabía lo que se hacía, y esto les bastaba. Había dirigido la retirada con magistral destreza, perdiendo muy pocos hombres, mientras que los yanquis muertos o capturados eran numerosos. Los sudistas no abandonaron un solo furgón y únicamente perdieron cuatro cañones. Y, sobre todo, conservaban el ferrocarril que se extendía a sus espaldas. A pesar de sus numerosos ataques frontales, cargas de caballería y movimientos laterales, Sherman no había logrado tocar la vía férrea ni con un dedo. ¡El ferrocarril! ¡Sí! Aún era de los sudistas aquella delgada cinta de hierro que descendía por el soleado valle hacia Atlanta. Cuando los hombres se tendían a dormir, veían serpentear los rieles, brillando débilmente a la luz de las estrellas. Y cuando caían para morir, la última visión que distinguían sus ojos velados eran los raíles refugiendo bajo el sol implacable, que lanzaba bocanadas de calor a lo largo de la línea. A medida que los grises bajaban por la calle, un ejército de refugiados los predecía. Plantadores y granjeros, ricos y pobres, blancos y negros, mujeres y niños, viejos, moribundos, enfermos, heridos, mujeres embarazadas. Se apiñaban en el camino de Atlanta, huían en tren, a pie, a caballo, en coches y furgones cargados de baúles y en seres domésticos. Unos ocho kilómetros por delante del ejército en retirada caminaban los refugiados para detenerse en Resaca, en Calhoun, en Kingston, esperando en cada parada saber que los yanquis habían sido rechazados y que ellos podían tornar a sus hogares. Pero era imposible volver a emprender en sentido inverso la ruta, ardiente de sol. Las tropas grises pasaban ante casas vacías, granjas desiertas, solitarias cabañas con las puertas entornadas. Aquí y allá se encontraban alguna mujer sola con un grupo de atemorizados esclavos y todos salían al camino a saludar a las tropas llevando vasijas de agua de pozo para los hombres sedientos, vendando a los heridos y enterrando a los muertos en sus propios cementerios familiares. Pero la mayor parte del valle soleado estaba desierto y abandonado, y las cosechas desatendidas se agostaban en los campos desolados. Desbordado otra vez de flanco en Calhoun, Johnston retrocedió a Addisville, donde hubo vivos combates. Luego a Cassville y después al sur de Casterville. Y el enemigo había avanzado cien kilómetros desde Dalton, en New Hope Church, veinticinco kilómetros más allá a lo largo del camino tan rabiosamente disputado. Los grises se detuvieron, resueltos a mantenerse firmes. Las líneas azules, incansables, avanzaron como una monstruosa serpiente extendiéndose, desplegándose, hiriendo furiosamente, retrocediendo cuando se sentían muy dañadas, pero volviendo a atacar otra vez. En New Hope Church se trabó una desesperada batalla, que se sostuvo durante once días de continuas luchas, en cuyo curso todos los ataques yanquis fueron sangrientamente rechazados. Después, Johnston, desbordado por el flanco una vez más, retiró sus debilitadas líneas otros pocos kilómetros al sur. Los muertos y heridos de los confederados en New Hope Church fueron numerosos. Los heridos afluían a Atlanta en trenes atestados y la ciudad se espantó. Nunca, ni aun después de la batalla de Chicamauga, había visto la ciudad tantos heridos. Los hospitales se desbordaban y había que colocar a los pacientes en el suelo sobre balas de algodón, en los almacenes o en otro cualquier lugar que quedara vacío. Todos los hoteles, todas las casas de huéspedes y todas las residencias particulares estaban llenas de heridos. También la tía Pitipat hubo de recibir a algunos, no sin protestar por lo improcedente que le parecía acoger a extraños en casa en un momento en que Melanie estaba muy delicada y la vista de aquellos dolorosos espectáculos podía producirle un parto prematuro. Pero Melanie alzó un poco más aún el aro de su miriñaque para disimular el ensanchamiento de su talle, y los heridos invadieron la casa de ladrillo. Aquello era un interminable cocinar, tender heridos en el lecho, cambiarles de postura, darles aire. Eran incansables horas de lavar, escoger y arrollar vendajes, larguísimas noches calurosas sin dormir, oyendo el incoherente delirio de los hombres en la habitación inmediata. Finalmente, la abarrotada ciudad no pudo recibir más heridos, y los muchos que seguían llegando eran enviados a los hospitales de Macón y Augusta. Aquel aluvión de heridos que transmitían inquietantes noticias y la creciente marea de asustados refugiados que se apiñaban en la ya superpoblada ciudad, sumieron a Atlanta en un extraordinario bullicio. La nube en el horizonte se había convertido en una vasta y sombría nube de tormenta, y con su aproximación se filtraba en los espíritus un viento helado. Nadie había perdido la fe en la invencibilidad del ejército, pero todos, al menos la población civil, habían perdido la fe en el general. New Hope Church estaba solo a 56 kilómetros de Atlanta. El general se había retirado con los yanquis a sus talones, 105 kilómetros en tres semanas. ¿Por qué no los contenía en vez de batirse siempre en retirada? Era un loco, si no algo peor. Los viejos barbudos de la Guardia Territorial y los miembros de la milicia del Estado, muy a salvo en Atlanta, insistían en que ellos se hubieran dirigido con más inteligencia a la campaña y trazaban mapas sobre los manteles para probar mejor sus acertos. El general, a medida que se veía forzado a retroceder y veía diezmarse las líneas de sus tropas, apelaba desesperadamente al gobernador Brown para que le enviase todos los hombres disponibles. Pero las fuerzas del Estado se sentían seguras. Al fin y al cabo, el gobernador se había negado a acceder a igual petición de Jeff Davis. ¿Por qué había de atender al general Johnston? Lucha y retirada, lucha y retirada. Durante veinticinco días y a lo largo de ciento diez kilómetros, los confederados habían combatido casi diariamente. Ahora las tropas grises volvían la espalda a New Hope Church, y esto era un simple recuerdo en una loca confusión de análogas de membranzas. Calor, hambre, polvo, fatiga, sonar de pisada sobre los rojizos caminos llenos de surcos, chapoteos en el barro rojo, retirada, atrincheramiento, lucha. New Hope Church era ya una pesadilla de otra vida. Y lo mismo Big Santi, donde los sudistas hicieron frente a los yanquis, atacándolos como demonios. Pero, aunque se combatiese a los yanquis hasta que todo el campo se cubriera de muertos con uniforme azul, siempre quedaban más yanquis, más yanquis de refresco, siempre persistía aquel siniestro curvarse de las líneas azules hacia la retaguardia confederada, hacia el ferrocarril y hacia Atlanta. Desde Big Santi, las tropas extenuadas y soñolientas se retiraron camino abajo hasta los montes Quenesau, próximos a la pequeña población de Marieta. Y allí desplegaron sus líneas formando un arco de quince kilómetros. En las escarpadas laderas de la montaña cavaron sus trincheras y plantaron sus baterías en las alturas dominantes. Los hombres, sudorosos entre juramentos, arrastraron los pesados cañones por abruptas laderas, inaccesibles para los mulos. Los emisarios y heridos que llegaban a Atlanta daban seguridades a los empavorecidos ciudadanos. Las alturas de Quenesau eran inexpugnables. Lo mismo ocurría con el Monte del Pino y el Monte Perdido próximos a Quenesau, y que también habían sido fortificados. Los yanquis no podrían desalojar de allí a los soldados del viejo Joe, y les sería difícil flanquearlos ahora, porque las baterías situadas en lo alto de los montes dominaban todos los caminos en una extensión de varios kilómetros. Atlanta respiró, aliviada. Pero... Pero los montes de Quenesau estaban solamente a cuarenta kilómetros. El día en que los primeros heridos de Quenesau llegaron a Atlanta. El carruaje de la señora Meriwether se detuvo ante la casa de la tía Petty Pat a la increíble hora de las siete de la mañana, y el negro tío Levi transmitió la orden de que Escarlata se vistiera inmediatamente y fuese al hospital. Fanny Elsing y las hermanas Bonnell, despertadas muy temprano de un sueño harto ligero, bostezaban en el asiento posterior y la mamita de las Elsing iba sentada con aspecto melancólico en el pescante, con un cesto de vendas recién lavada sobre el regazo. Escarlata se levantó a disgusto. Había estado danzando hasta la madrugada en la reunión dada por la Guardia Nacional, y tenía cansadísimos los pies. Maldijo en su interior a la infatigable señora Meriwether, a los heridos y a toda la Confederación del Sur, mientras Prissy le abotonaba su más viejo y estropeado vestido de algodón, que era el que solía usar Escarlata para su tarea en el hospital. Bebió el amargo brebaje de grano tostado y batatas secas que pasaba por café, y bajó a reunirse con las muchachas. Estaba harta de su misión de enfermera. Ese mismo día se había propuesto decir a la señora Meriwether que Ellen le había escrito pidiéndole que fuese a hacer una visita a casa. Pero fue trabajo perdido, porque la digna matrona, con los brazos arremangados y la corpulenta figura envuelta en una amplia bata, le dirigió una severa mirada y dijo. Evíteme oírle más tonterías, Escarlata Hamilton. Escribiré hoy a su madre diciéndole que me es usted muy necesaria. Y estoy segura de que ella será a cargo y usted se quedará aquí. Ahora póngase la bata y vaya con el Dr. Middy. Necesita que le ayude a alguien a vendar heridos. Dios mío, pensó Escarlata con horror. Eso es lo peor de todo. Mamá me hará quedar aquí y yo me moriré si sigo aspirando más tiempo estos hedores. Quisiera ser una vieja para poder tiranizar a las jóvenes en vez de ser tiranizada yo. Y así podría decir a estas viejas brujas como la Meriwether que se fuesen a paseo. Sí, estaba harta del hospital, de sus odiosos hedores, de los piojos, de presenciar dolores y ver cuerpos sucios. Si alguna vez encontró algo de romántico y novelesco en ser enfermera, esto se había disipado hacía más de un año. Además, aquellos hombres heridos en la retirada no eran tan atractivos como lo habían sido los otros. No mostraban el menor interés por ella y apenas sabían decir otra cosa que, ¿cómo va la lucha? ¿Qué hace ahora el viejo Joey? Cuidado, que es listo el viejo Joey. Pero ella no opinaba que el viejo Joey fuese listo. Lo único que había hecho era dejar que los yanquis penetrasen 140 kilómetros en Georgia. No, aquellos heridos no tenían nada de atractivo. Además, muchos de ellos morían y lo hacían rápido, en silencio. Carentes casi en absoluto de fuerzas para combatir el envenenamiento de su sangre, la gangrena, la tifoidea o la neumonía que contrajeran antes de poder llegar a Atlanta y ser atendidos por los médicos. El día era caluroso. Por las ventanas abiertas entraban enjambres de moscas, moscas enormes e insistentes que quebrantaban más el ánimo de los pacientes que los dolores que padecían. El hedor y el espectáculo de los sufrimientos oprimían cada vez más a Escarlata. El sudor empapaba su vestido recién almidonado mientras con un recipiente en la mano seguía al doctor Middy. La náusea de tener que permanecer junto al doctor mientras éste, con el brillante bisturí, cortaba la carne lacerada. El horror de oír los gritos que llegaban de la sala de operaciones cuando se practicaba una amputación. Y aquel desalentador sentimiento de compasión ante el aspecto de los rostros, tensos y palidísimos, de los hombres medio destrozados, de aquellos hombres que esperaban que el doctor se dirigiese a ellos. De aquellos hombres en cuyos oídos resonaban los gritos de los demás mientras aguardaban las aterradoras palabras. «Lo siento, muchacho, pero hay que cortar esa mano». «Sí, sí, ya lo sé». «¿Pero ves estas señales encarnadas? Hay que sacar todo esto». El cloroformo andaba tan escaso que sólo se usaba para las amputaciones graves, mientras que el opio se consideraba objeto precioso, únicamente empleado para hacer más dulce la muerte de los agonizantes, no para aliviar el dolor de los vivos. Faltaban la quinina y el yodo. Sí, Escarlata estaba harta. ¿Qué hubiera deseado poder alegar como Melanie la excusa de un embarazo? Única que era socialmente aceptable para las enfermeras en aquellos días. Cuando llegó el mediodía, se quitó la bata y se escabulló del hospital, sintiéndose incapaz de resistir más tiempo. Había aprovechado que la señora Meriwether estaba ocupada, escribiendo la carta de un montañés analfabeto. No, Escarlata no podía más. Aquello constituía una verdadera tortura. Además, sabía que cuando llegase el tren de la tarde traería más heridos, con lo que habría faena hasta bien entrada la noche y probablemente pasaría el día entero sin comer. Caminando a buen paso, se dirigió a la calle Peachtree, respirando el aire puro tan profundamente como se lo permitía su corsé, excesivamente apretado. Se detuvo en la esquina, insegura sobre lo que debía hacer. Le avergonzaba regresar ahora a casa de la tía Pitipat, pero estaba resuelta a no volver aún al hospital. En aquel momento pasó Red Butler, conduciendo un pequeño carruaje. —Parece usted la hija del trapero —comentó él, fijando los ojos en el remendado vestido de algodón de la joven, empapado en sudor y salpicado aquí y allá del agua que ella había llevado en un gran recipiente. Escarlata se sintió furiosa, confusa, indignadísima. ¿Por qué había de fijarse siempre Red en los vestidos de las mujeres? ¿Y por qué tenía la rudeza de mencionar de aquella manera el presente desaliño de la joven? —No quiero oírle una palabra más. Déjeme subir y lléveme a cualquier sitio donde nadie me vea. No vuelvo al hospital aunque me ahorquen. Dios mío, yo no he provocado esta guerra y no veo por qué tengo que trabajar hasta matarme. ¡Caramba! ¿Con qué es usted una traidora nuestra gloriosa causa? —dijo la sartén al cazo. —Vamos, ayúdeme a subir. No me importa dónde vaya, solo quiero que me saque de aquí por un rato. Él saltó al suelo y Escarlata pensó súbitamente en lo agradable que era ver a un hombre entero, sin un ojo o un miembro de menos, que no estaba blanco por el dolor ni amarillo por la malaria, sino que parecía sano y bien nutrido, y además vestía muy elegantemente. La levita y el pantalón eran del mismo paño y se le ajustaban perfectamente, sin colgarle ni berlín reestrechos, casi hasta estallar, como solía suceder a los demás. Aquel traje estaba nuevo, no desgarrado ni con agujeros que permitiesen ver partes de piel desnuda o piernas llenas de vello. Se diría que Red no tenía preocupación alguna en el mundo, algo que ya de por sí era extraordinario en aquellos días, en que todos los hombres estaban tan disgustados e inquietos y con un aspecto tan sombrío. Su cara morena presentaba una expresión jovial y su boca de labios rojos, también formada como la de una mujer y francamente sensual. Sonreía distraídamente mientras ayudaba a Escarlata a subir al carruaje. Los músculos de su cuerpo vigoroso se acusaban bajo el traje bien cortado. Como siempre, la sensación de su gran robustez física impresionó a Escarlata reciamente cuando él se sentó a su lado. Miró los hombros de Red, rotundos bajo la fina ropa, fascinada y hasta un poco temerosa. El cuerpo del hombre rebosaba energía y dureza, tanto como sagacidad su mente. Emanaba de todo él una vitalidad gallarda, elástica e indolente a la vez, como la de una pantera que se estirase al sol, pronta a saltar y herir. —¿De modo traidorcilla? —dijo él fustigando al caballo. —¿Que se ha pasado la noche bailando con los militares, dándoles cintas y rosas y diciéndoles que estaba dispuesta a morir por la causa? ¿Y luego apenas se trata de vender unas pocas heridas y de quitar unos cuantos piojos? —Despeja usted el campo apresuradamente, ¿eh? —No puede usted hablar de otra cosa e ir más deprisa. Solo me foliaría que el abuelo Meriwether saliera ahora, me viera y se lo dijese a la vieja, quiero decir, a la señora Meriwether. Red fustigó la jaca y el animal trotó vivamente a lo largo de Five Points y atravesó la vía férrea, que divide la ciudad en dos partes. Había llegado el tren lleno de heridos, y los sanitarios trabajaban activamente bajo el sol ardiente, transportando heridos a las ambulancias y a los furgones cubiertos. Aquel espectáculo no hizo sentir remordimientos a Escarlata, sino un gran alivio al pensar que se había librado de ello. —Estoy harta y cansada del hospital —dijo recomponiéndose las faldas y anudándose más prietas bajo la barbilla, las cintas del sombrero. —Cada día llegan más heridos. La culpa es del general Johnston, si hubiese detenido a los shankies en Dalton. —Pero si los ha detenido, niña ignorante. Solo que, de haber insistido en quedarse allí, Sherman le habría flanqueado, aplastándole entre las dos alas de su ejército. Y se habría perdido el ferrocarril, que es precisamente lo que Johnston defiende. —En cualquier caso —repuso Escarlata, con quien no tenía sentido hablar de estrategia, de la que no entendía nada. —La culpa sigue siendo suya. Creo que bien podía haber hecho algo, y opinó que debía quitársele el mando, porque no sigue luchando en vez de retirarse. —Ya veo que también usted, como los demás, grita, ¡que le corten la cabeza! Y todo porque no puede hacer imposibles. En Dalton era Jesús, el salvador. En los montes, que en Esau es Judas, el traidor. Todo ello en seis semanas. Si consiguiese hacer retroceder treinta kilómetros a los yanquis, volvería a ser Jesús. Pero Sherman, hijita, tiene el doble de hombres y puede perder dos por cada uno de nuestros valientes muchachos. En cambio, Johnston no puede perder un solo hombre y necesita angustiosamente refuerzos. ¿Y cuáles podrían enviarle? ¿Los niños mimados de Joe Brown? ¿Las tropas territoriales? ¡Vaya una ayuda que serían! —¿Es cierto que van a llamar a la milicia? ¿Y a la guardia territorial? ¿Se ve usted algo de eso? Yo no he oído nada. —Circula un rumor sobre eso. Un rumor que ha llegado esta mañana en el tren de Milchibald. La milicia y la guardia territorial parecen que van a ser enviados al general Johnston para reforzarle. Sí, los niños mimados del gobernador Brown acabarán teniendo que oler la pólvora al fin. Imagino que la mayoría de ellos van a quedar muy sorprendidos. Seguramente no esperaban entrar nunca en batalla. El gobernador les había prometido que no irían, así que van a divertirse. Se creían seguros desde que el gobernador se enfrentó con Jeff Davis y rehusó enviarlos a Virginia. Afirmaba que los necesitaba para defender su estado. ¿Quién iba a imaginar que la guerra iba a colársenos por las puertas y que ellos, en efecto, tendrían que defender su propio estado? —¿Cómo puede burlarse de todo eso, hombre implacable? Piensa en los viejos y en los muchachitos de la guardia territorial. Ya ve, tendrán que ir el pobre Phil Meady, tan niño, y el abuelo Meriwether y el doctor Meady. Yo ahora no hablaba de los niños y de los veteranos de la guerra de México. Hablaba de los valerosos jóvenes como William Guiñan, a los que les gusta lucir un hermoso uniforme y agitar el sable. —¿Y entonces, usted? —No crea que me ofende lo más mínimo, hija. Yo no llevo uniforme ni agito el sable y la suerte de la confederación me tiene completamente sin cuidado. No pertenezco a la guardia territorial ni a ejército alguno. Ya tuve bastante de asuntos militares con mi estancia en West Point. Bastante para el resto de mi vida. En fin, deseo mucha suerte al viejo Joe. El general Lee no puede ayudarle porque los yanquis ya le dan bastante que hacer en Virginia. De modo que Johnston no puede recibir otros refuerzos que las tropas del estado de Georgia. Y merece algo mejor, porque es un gran estratega. Siempre acierta a situarse en mejores posiciones que los yanquis. Pero no tendrá más remedio que seguir retrocediendo para proteger el ferrocarril. Y fíjese en lo que le digo. Si los yanquis logran arrojarle de las montañas a la llanura de Atlanta, le causarán una matanza horrenda. —¡La llanura de Atlanta! —exclamó escarlata. —¡Los yanquis no llegarán nunca hasta aquí! —Que Nesou está solo a cuarenta kilómetros. Y por mi parte le ha puesto... —¡Mire, Red! ¡Mire allí abajo en el camino! ¡Qué multitud! ¡Y no son soldados! ¿Qué podrá ser? ¡Pero si son negros! Una gran nube de polvo rojizo avanzaba por el camino, y de ella llegaba el ruido de numerosas pisadas y de más de un centenar de voces de negros, roncas y profundas, que entonaban un himno. Red apartó el carruaje a un lado del camino, y Escarlata miró con curiosidad el grupo de sudorosos hombres de color, con picos y palas al hombro, a quienes conducían un oficial y una escuadra de soldados con las insignias del cuerpo de ingenieros. —¿Quiénes podrán ser? —empezó ella de nuevo. Sus ojos entonces se fijaron en un negro que iba en primera fila cantando. Era un verdadero gigante, de metro noventa y cinco de estatura, de piel negra como el ébano, que caminaba con la gracia salvaje de un vigoroso animal. Sus blancos dientes relampagueaban cuando abría la boca al cantar —¡Desciende, oh, Moisés! Seguramente no había en el país un negro tan alto y de tan fuerte voz, sino Big Sam, el capataz de Tara. —¿Pero qué hacía Big Sam aquí, tan lejos de casa? Especialmente ahora que no había capataz blanco en la plantación y Sam era el brazo derecho de Geralt. Escarlata se incorporó en su asiento para ver mejor, y entonces el gigante la descubrió y en su negro rostro se dibujó una alegre expresión. —La había reconocido. Se detuvo, dejó caer la pala y avanzó hacia ella llamando a los negros más próximos a él. —¡Dios Nipotente, si es la señorita Escarlata! ¡Elías, profeta apóstol, es la señorita Escarlata! En las filas hubo cierta confusión. La muchedumbre se detuvo indecisa, haciendo gestos alegres, y Big Sam, seguido de otros tres corpulentos negros, cruzó corriendo el camino hacia el coche seguidos por el oficial que gritaba. —¡Volved a las líneas! ¡Volved o ya veréis! —¡Ah, sí es la señora Hamilton! ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, señor! Está usted provocando un verdadero motín, una insubordinación, señora. Y bien sabe Dios el trabajo que me han dado estos muchachos toda la mañana. —No les reprenda, Capitán Randall. Son de nuestra casa, de Tara. Este es Big Sam, nuestro capataz, y estos... Elías, apóstol y profeta. Es comprensible que quieran hablarme. ¿Cómo estáis, muchachos? ¿A dónde vais? Estrechó la mano a todos. Su manecita blanca desaparecía en las grandes palmas negras. Los cuatro, contentísimos del encuentro, explicaban orgullosos a sus compañeros lo buena y lo bella que era la señorita Escarlata. —¿Qué hacéis tan lejos de Tara? Seguramente os habéis escapado. Va a haber que poneros grilletes para aseguraros. Ellos rieron, complacidos de la broma. —¡Escaparnos! —contestó Big Sam. —No, señorita, no nos hemos escapado. Han ido a buscarnos porque somos los más grandes y fuertes de Tara. Y exhibió orgulloso sus dientes blancos. —Sobre todo me buscaban a mí. Por lo bien que canto. —Sí, señora. Fue a buscarnos al señor Frank Kennedy. —¿Por qué, Sam? —Caramba, señorita Escarlata, no lo sabe. Vamos a hacer agujeros para que los señores blancos se escondan en ellos cuando lleguen los yankees. El capitán Randall y los ocupantes del coche hubieron de reprimir la risa al escuchar aquella ingenua explicación de que los negros iban a abrir trincheras. —El señor Geralt no quería dejarme marchar porque decía que no podía hacer nada sin mí. Pero la señora Ellen dijo, lléveselo, señor Kennedy. La Confederación necesita a Big Sam más que nosotros. Y me dio un dólar y me dijo que hiciera todo lo que los señores blancos me mandaran. Y por eso estamos aquí. —¿Por qué esto, capitán Randall? —Es muy sencillo. Tenemos que reforzar las fortificaciones de Atlanta con más kilómetros de trincheras y el general no puede sacar hombres del frente para acabarlas. Y sentar buscando a los negros más robustos de la comarca para ello. Pero una glacial insinuación de horror oprimió el pecho de Escarlata. —¡Más kilómetros de trincheras! ¿Para qué hacían falta más? El año último se habían construido en torno a Atlanta, a casi dos kilómetros del centro de la ciudad, una serie de grandes reductos de tierra con emplazamientos para baterías. Aquellas vastas obras, emlazadas con trincheras y pozos de tirador, se prolongaban kilómetro tras kilómetro rodeando por completo la plaza. Más trincheras. —Pero, ¿qué necesidad hay de que nos fortifiquemos más todavía? No creo que haga falta. Seguramente el general no permitirá que… —Nuestras fortificaciones actuales están muy cerca de la ciudad —dijo Randall conciso. —O sea que resultan demasiado próximas para defenderlas cómodamente y con seguridad. Las nuevas llegarán bastante más lejos, porque otra retirada, ya lo comprende usted, traería a nuestros hombres hasta Atlanta. En el acto deploró su última observación, al ver los ojos de Escarlata dilatarse de espanto. —Claro que seguramente no habrá más retiradas —se apresuró a añadir. —Las líneas que rodean Kennesaw son inexpulnables. Las baterías están colocadas en lo alto de las montañas y dominan todos los caminos, así que los yanquis no podrán forzar el paso. Pero Escarlata vio que Randall bajaba los ojos ante la penetrante y a la vez indolente mirada de Red y se acongojó. Recordó la afirmación de Red. Si los yanquis logran arrojarlo de las montañas a la llanura de Atlanta, le causarán una matanza horrenda. —¿Usted cree, Capitán? —Claro que no. No se preocupe ni por un momento. El viejo Joe cree oportuno tomar todas las precauciones posibles y esa es la única razón de que se hagan más trincheras. —Bien, hemos de irnos. Encantado de verla. Muchachos, despedíos de vuestra señorita y en marcha. —Adiós, muchachos. Si enfermáis o os lastimáis o si os pasa cualquier cosa, avisadme. Yo vivo al final de la calle Pitchtree. Es casi la última casa de la ciudad. Esperad un momento. Y buscó en su monedero. —No llevo ni un centavo. Déjeme unas monedas Red. —Toma, Sam. Compra tabaco para ti y para los muchachos. Sed buenos, obedeced al Capitán Randall. La fila dispersa volvió a formarse. Y de nuevo se alzó la nube de polvo rojizo cuando reemprendieron la marcha. Y Big Sam reanudó su cántico. —Desciende, Moisés, desciende a las tierras de Egipto. Ideal viejo faraón que nos deje marchar libres. —Red. El Capitán Randall me ha mentido. Me ha mentido, como todos los hombres mienten a las mujeres, por temor a nuestros desmayos. ¿No es cierto que me oculta la verdad? Si no hay peligro, ¿a qué vienen estas nuevas fortificaciones? ¿Y está el ejército tan escaso de hombres que necesita recurrir a los negros? Red fustigó la yegua. —El ejército es tan condenadamente escaso de hombres. ¿Por qué se llamaría si no a la Guardia Territorial? Y en cuanto a las trincheras, o como quiera usted llamarlas, se preparan para caso de sitio. El general se dispone a efectuar aquí su última resistencia. —¿Un sitio? ¡Oh! Haga volver el caballo. Me voy a atar inmediatamente. —¿A santo de qué? —Un sitio. ¡Un sitio, Dios mío! Yo sé lo que es eso. Papá estuvo en uno, o no sé si fue el abuelo, y me ha hablado de ello. —¿Qué sitio fue? —El de Drogueda, cuando Cromwela cedió a los irlandeses. Papá dice que no tenían que comer y que caían muertos de hambre en las calles. Al fin se comieron todos los gatos y ratas, y hasta los bichos más asquerosos. Mi papá dice que acabaron comiéndose los unos a los otros, aunque yo no he sabido nunca si eso podía creerlo o no. Y cuando Cromwell tomó la ciudad, todas las mujeres fueron... ¡Un sitio, madre de Dios! —Es usted la joven más disparatadamente ignorante que he visto en mi vida. El sitio de Drogueda ocurrió en el año mil seiscientos y pico, y su padre no podía vivir entonces. Además, Sherman no es Cromwell. —No, pero es peor. Se dice... —Y en cuanto a los estrafalarios manjares que los irlandeses comieron durante el asedio. Tanto me da comer un buen ratón en su salsa como uno de los platos que últimamente me sirven en el hotel. Creo que acabaré volviéndome a Richmond. Allí hay buena comida si se tiene dinero para pagarla. Y sus ojos reían ante el terror que delataba la faz de escarlata. Esta enojada por haberlo exteriorizado exclamó. —No sé por qué ha estado tanto tiempo aquí. No piensa usted más que en estar cómodo y en comer, en cosas por el estilo. —No conozco mejor modo de pasar el tiempo que comiendo y haciendo cosas por el estilo —repuso Red. —Y en cuanto a quedarme aquí se debe a que he leído muchas descripciones de asedios, de ciudades cercadas y todo eso, pero nunca lo he presenciado. Así que creo que me quedaré para asistir a ello. No es fácil que resulte herido, puesto que no soy combatiente, y al final habré vivido una experiencia más. Las experiencias nuevas escarlatas son muy útiles porque enriquecen el espíritu. —Mi espíritu está bastante enriquecido ya. —Nadie lo sabe mejor que usted, pero yo diría... En fin, me callo por no ser grosero. ¿Acaso también se me presente ocasión de salvarla durante el asedio? Yo no he salvado nunca a una mujer en peligro, y también ello constituiría una nueva experiencia. Escarlata comprendía que Red la embromaba, pero a la vez advertía cierta seriedad en sus palabras. Movía la cabeza. —No necesito que nadie me salve, muchas gracias. Sé cuidarme yo misma. —No diga eso, Escarlata. Piénselo si quiere, pero nunca se lo diga a un hombre. Es lo que resulta molesto en las muchachas yanquis. Serían encantadoras si no se pasasen la vida diciéndole a uno que no le necesitan, que gracias. Y el caso, válgame Dios, es que suelen decir la verdad. Y claro, los hombres las dejan, que se las arreglen solas. —Va usted muy lejos —dijo ella fríamente, ya que no existía en el sur insulto peor para una mujer que ser comparada a una mujer yanqui. Creo que exagera usted cuando habla de un asedio. Le consta que los yanquis no llegarán nunca a Atlanta. —Estarán aquí este mismo mes. Le ha puesto una caja de bombones contra... Y sus ojos oscuros se fijaron en los labios de la joven. —Contra un beso. Por un breve instante, el temor de la invasión yanqui oprimió el corazón de Escarlata. Pero la palabra beso le hizo olvidar rápidamente tal temor. Ahora se sentía en terreno conocido y mucho más interesante que las operaciones bélicas. Exprimió no sin trabajo, una sonrisa de triunfo. Desde el día en que le regalara el sombrero verde, Red no había hecho ni dicho nada que pudiese interpretarse como propio de un enamorado. Eludía siempre conversaciones personales, aunque ella se esforzaba en iniciarlas. Y ahora, sin que ella le provocase, hablaba de besos. —No me agradan estas conversaciones —repuso Escarlata secamente y frunciendo el ceño. —Y además, preferiría besar a un cerdo antes que a usted. —Aquí no se trata de preferencias. Por otra parte, sé que los irlandeses tienen gran simpatía por los cerdos. Creo que hasta los meten debajo de la cama. Lo malo, Escarlata, es que tiene usted urgente necesidad de besos. Todos sus galanes la han respetado demasiado. Dios sabe si porque la temían o porque usted se comportaba debidamente. El resultado es que procede usted con una altanería insoportable. Usted necesita que la besen y que lo haga alguien que sepa hacerlo bien. La conversación no seguía el camino que Escarlata hubiera querido. Siempre le pasaba lo mismo con él. Era como un duelo en el que ella llevaba la peor parte. —Y usted se considera la persona apropiada, ¿no? —dijo sarcásticamente, reprimiendo a duras penas su enojo. —Sí, si quisiera tomarme la molestia —repuso él negligente. —Las mujeres dicen que sé besar bastante bien. —¡Ah! —exclamó ella irada ante aquel desprecio a sus encantos. —Es posible que... —Pero bajó los ojos, turbada súbitamente. Él sonreía, mas en el fondo de sus ojos oscuros relampagueó un resplandor brillante y débil, cual una incipiente llamita. —Supongo que se habrá usted extrañado con frecuencia de que yo no intentara una continuación de aquel casto obeso que le di el día que le lleve el sombrero. —Nunca he... —Entonces, Escarlata, no es usted una muchacha sensible, y lo siento. —Todas las muchachas sensibles se extrañan cuando los hombres no tratan de besarlas. Saben que no deberían desearlo y que deben considerarse ofendidas si un hombre lo intenta. Pero no por eso dejan de anhelarlo. Anímese, querida. Algún día la besaré y a usted le agradará. Pero ahora no, le ruego que no sea tan impaciente. Sabía que él se mofaba y, como siempre, sus burlas la ponían furiosa. Además, en cuanto él decía, había tanta verdad como siempre. Pero esto tenía que terminar. Si alguna vez era tan insolente que osara tomarse libertades con ella, se lo mostraría. —¿Tiene la amabilidad de dar la vuelta, a Capitán Butler? Deseo regresar al hospital. —¿De verdad, hermoso ángel consolador? ¿Así que prefiere piojos y manchas a charlar conmigo? —Muy bien. Lejos de mí el impedir a unas manos laboriosas que trabajen por nuestra gloriosa causa. Hizo girar el caballo y volvió a Five Points. El motivo de que no lo volviera a intentar... Continuó amablemente como si ella no lo hubiese hecho entender que daba la conversación por terminada. —Es que yo estaba esperando que madurase usted un poco más. Yo soy muy refinado en mis placeres. Besarla a usted ahora no me agrada mucho. Nunca me ha atraído besar a las niñas. Reprimió una sonrisa al ver, con el rabillo del ojo, la violencia con que palpitaba el pecho de Escarlata. Y además prosiguió suavemente. Esperaba que el recuerdo del estimable Ashley Wilkes se disipara algo más. La mención del nombre de Ashley hizo brotar en Escarlata una repentina pena. Sintió que le abrasaban los párpados ardientes lágrimas. —¿Disiparse el recuerdo de Ashley? No, nunca se disiparía, aunque llevase mil años muerto. Pensó en Ashley herido, agonizando en una lejana prisión yankee, sin manta que le cubriese, sin nadie que le quisiera y apretase su mano. Entonces sintió odio hacia el hombre bien nutrido que se sentaba a su lado, y que le hablaba con un sarcasmo casi a flor de su voz untuosa. Cayó demasiado enojada para hablar, y rodaron algún tiempo en silencio. —Ahora he comprendido verdaderamente todo lo que se refiere a usted ya a Ashley —continuó Red al fin. —Desde que todo empezó con aquella tan poco elegante escena en doce robles, he tenido los ojos muy abiertos y he aprendido muchas cosas. —¿Cuáles? Pues que usted alberga hacia él una romántica pasión de colegial a la que él corresponde en la medida que su honorable carácter se lo consiente. —Y que la señora Wilkes no sabe nada, y que entre los dos la están obligando a hacer un lindo papel. Yo lo comprendo todo, excepto una cosa que pica en mi curiosidad. —¿El honorable Ashley ha puesto alguna vez en peligro la salvación de su alma dándole un beso? Ella solo contestó con un silencio de tumba y una desviación de cabeza. —Bien, entonces la ha besado. Supongo que sería cuando estuvo aquí, de permiso. —Y ahora que probablemente ha muerto, guarda usted el recuerdo de ese beso en su corazón. —Pero estoy seguro de que concluirá por olvidarlo, y entonces yo... Ella se volvió enfurecida. —¡Váyase a paseo! —dijo rabiosa con sus verdes ojos relampagueantes de ira. —¡Déjeme que baje de este coche o me tiro de él saltando sobre las ruedas! ¡No volveré a dirigirle la palabra en mi vida! Red detuvo el coche, pero antes de que pudiese ayudarla, ella saltó al suelo. El mireñá que se encajó en la rueda y por un momento la multitud que transitaba por Five Points tuvo una rápida visión de enaguas y pantalones de mujer. Red se inclinó y la liberó hábilmente. Ella echó a correr sin una palabra, sin volverse una sola vez para mirarle. Butler rió quedamente y fustigó el caballo. ¡Gracias!